Hola a todos y bienvenidísimos, pero bienvenidísimos a un nuevo vídeo. En este caso estamos aquí para hacer la tier list menos funable de Inazuma Eleven. Vamos a hacer tier list de todos, absolutamente todos los partidos de la saga. Tanto de la saga original, como de la saga GO, Crono Stones, Galaxy, Ares y Orión. ¿Vale? Vamos a ir en orden para que no se nos mezcle, porque yo en un principio a veces he de sonar, pero la gente me ha dicho que ello va a dar mucho toque que pase de un partido del Raimon normal a un partido del R11, por ejemplo, ¿no? Y he dicho, pues mira, pues la verdad es que es verdad, ¿no? En fin, vamos a meterle caña de una. Os recuerdo que todo esto ha sido grabado previamente en Twitch y que me puedes seguir en Twitch si me quieres ver en directo y... Por favor, sígueme en Twitch. Por favor, sígueme en Twitch. Por favor. En fin, y yo me voy a bajar un poquito la silla que a lo mejor... Ahí está, ahí está, ahí está. Vale. ¿Youtube en comentarios no quiero funas? No, 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 no. La gente se suele comportar, o sea, me encuentro a lo mejor algún que otro comentario con su opinión o lo que sea, pero, a ver, hay que decir que esto lo comentaba antes en Twitch, ¿vale? El tema de que a lo mejor me encuentro un comentario en plan de... No, pero ¿cómo te atreves a poner esto aquí? Porque el... Comentarios así... Eh... No. Comentarios con opiniones... Oye, yo respeto opiniones totalmente contra las mías. Pero bueno, que ese no es el caso, ¿no? Vamos a darle, vamos a darle. En vez de cómo te pones legendario. Primero vamos a categorizar un poquito... ¡Hostia, qué toque! ¡Qué toque, ¿no? ¡Qué toque legendario lado abajo, ¿no? Y si la grande ha hecho un poco, se puede... Que va, una polla, una polla. Una polla para mí, una polla. ¡Legend! ¡Leyenda! Vale, partido de leyenda. ¡Legendario! Pon la primera solo en mayúscula. Pero si sigue saliendo en mayúscula todo, ¿no? A ver, espérate. ¡Legendario! Ah, pues irá. Pues... Eh... Grande Diego. En plan... Yo creo que... Yo... Yo creo que como... Que nadie lo ha pensado, ¿no? Buah, pero es que prefiero... Prefiero en verdad en mayúscula todo, ¿eh? Como que... Como que llama más la atención, ¿no? En plan... Yo creo que estaría... Sería mejor todo en mayúscula. Prefiero poner leyenda en mayúscula y ya está, ¿eh? Me gusta más, ¿eh? Me gusta más porque queda como más estético, ¿no? En verdad. Voy a poner leyenda. Aquí voy a poner... Eh... Épico, muy raro, raro y poco común. No, pongo... Muy épico, ¿no? O pongo épico. Pongo partido épico. En plan de... Está épico, ¿vale? Épico... Bueno... Regular... Y malo. Si acaso pongo una más, ¿vale? Una categoría más. Va a ser... God, ¿no? En plan de partido... Partido God... Y ya está. Partido God. En plan de que no llega a ser un partido de leyenda, pero es un partido God. Que está de puta madre, ¿no? Pongo sin más en vez de regular. Pongo sin más, en verdad. Pongo sin más. No, es regular, está bien, ¿no? En plan, como que no termina de ser ni muy bueno ni muy malo. Regular, ¿no? La última vez se llama... Ni todo lo vería. Venga, vamos. Vamos con esto. Y vamos a ir colocando poco a poco, ¿vale? Muy poco a poco. Vale. El primer partido que se vio del Raimon. ¿Vale? Ajusta el color, por favor, que me da toque. Está ajustado, ¿no, cabrón? Está ajustado. Está ajustado. ¿Qué pongo? ¿Laranjita aquí o qué? ¿Laranjita aquí? Y pongo... Aquí, por ejemplo, este. Aquí ponemos este. Aquí. ¿Qué te digo yo? Es que yo qué sé. En plan... ¿Así mismo? Es que no sé, tío. No sé. Así, por ejemplo. Hombre, yo creo que así está... Así está de puta madre, ¿no? Así está de puta madre. Vale, ahora sí. Vale, a ver. El primero, ¿vale? No lo considero partido de leyenda. O sea, sí que lo es. Porque es el primer partido de Inazuma Eleven. Y todo el mundo se acuerda de la paliza de la Royal al Raimund, ¿vale? Pero no sé si colocarlo en leyenda como tal. Está muy guapo. Porque al final es el primero. Aparece Axel, no sé qué. Aparece Jude. Es como el inicio de todo, ¿no? Y hay que respetarlo. Y hay que ponerlo, evidentemente, como God. O sea, no como leyenda. Pero yo creo que God está bien, ¿no? Y ahora ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Renzi, SSJ, muchas gracias por el follow. Vale, yo creo que ahí está de puta madre, ¿no? En plan God, Ajin Chilling, de cojones. Vale, ahora. Raimund versus Royal. ¿Vale? El segundo partido. El segundo partido, en mi opinión, la verdad. Yo creo que sí que lo considero leyenda, ¿eh? O sea, para mí este partido sí que es leyenda. Por encima del primero. Porque es un partido de que, al final, es el partido que por fin el Raimund gana a la Royal. Y es un partido que se ve súper tenés como el pingüino emperador número 2. Aparece en el triángulo letal. La bimano celestial. El escudo de fuerza. Escudo de fuerza total. Súper trampolín relámpago. O sea, es leyenda, ya está. No hay debate, creo, en esto, ¿vale? O sea, es así. Vale. Raimund versus Ocult, ¿vale? Raimund versus Ocult. Me parece buen partido. No me parece para nada malo, ni para nada regular. Mínimo Biden bueno, ya os lo digo yo. Y horrible. Épico. Bueno, infralorado. A ver, yo creo que merece estar en épico, ¿eh? O sea, es mi opinión. Es mi humilde opinión. No por nada, sino porque al final es un partido en el que... O sea, el Wild, por ejemplo, es algo regular, pero para mí el Ocult es algo épico. O sea, ¿por qué bien en tu caso? A ver, es que tened en cuenta el bloqueo espectral. El tiro fantasma, no sé qué. O sea, sus chupetes están guapas, no sé qué. Pero también el lore que hace Kevin y Axel, el tornado dragón, el despeje de fuego. Es un partido que se desbloquean muchas cosas, ¿vale? Primeros goles de Kevin también, que al final Kevin, yo sé que a mucha gente no le mola, pero es indiscutiblemente el segundo mejor delantero del Raimon. Evidentemente, porque tampoco hay más, ¿no? Pero que es la polla Kevin, ¿vale? Que no tiene nada que ver, pero es la polla Kevin. Kevin es la polla y marca dos goles. Es la polla, ¿vale? Es la polla. Bueno, tres, ¿no? Claro, tres con todo el tornado dragón. Bueno, que sí, que a mí me parece épico. Épico. Es que épico, bueno, ¿dónde lo ponemos? Es un buen partido, realmente. Regular. A ver, regular no me parece. ¿Es bueno o es épico? Por ejemplo, el partido contra el Brain me parece un buen partido. Me parece un partido épico. El del Ocult me gusta más. Me parece mejor. Vamos a ponerlo en bueno por ahora, ¿vale? Tampoco quiero fliparme y colocando ahí en épico todo. Vamos a colocarlo en bueno porque es un buen partido, ¿vale? Vamos a ser más críticos. En épico pondremos algo un poco mejor, ¿vale? A cada cinco minutos... A cinco minutos cada partido salen como cinco horas directos. No, 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 no. Vamos a rellenos un poco menos, ¿vale? El Wild. El Wild, honestamente, me parece un partido regular. O sea, siendo honesto. Que sí, que sale el trampolín relámpago. Vale, pero es todo un puto partido entero para que revienten las manos de Mark, ¿vale? Y hagan un trampolín relámpago. Y ya está. Uno a cero. No hay diversión. No hay remontada. O sea, está bien, ¿vale? Porque está... Está chill de cojones, pero... Es algo que sin más. O sea, para mí... Tú piensas en un partido guapo y tú no piensas contra el Wild. El del Ocult, por ejemplo, es mejor. Es mi opinión. O sea que es un buen equipo, ¿vale? Es un buen equipo. El Wild, pero... Es eso, ¿vale? Es eso. Pero ahora es que no hace falta que remonten. A ver, también es verdad. En plan... Es regular tirando a bueno. Es regular tirando a bueno. Es que... Si coloco el Wild en bueno... Es que... No puedo colocar al Ocult contra Raimon. Aquí, ¿sabéis? El Ocult contra Raimon es bastante mejor. Pero con diferencia. O sea... Se ve la primera super táctica. Del Ocult, ¿vale? La primera super táctica en general de Dinazomay Leven. Y es del Ocult. Es que son cositas, ¿eh? Es que son cositas. El partido se resume en Marciendiker Casillas. Y yo lo voy a colocar en regular. Y ya si acaso lo subimos después. Y vayamos viendo, ¿vale? Ah, contra el Tier. Es que entonces, ¿cuál es malo? Malo... Va a ir unos cuantos, ¿vale? Va a ir unos cuantos. Vale, contra el Brave me parece... Buen partido, la verdad. En plan... Me parece que está... Está bien. Aviso de que no voy a ir ordenando los partidos en cada categoría. Porque si no, nos llevamos aquí 53 horas de tier list, ¿vale? Y no... No es plan, ¿vale? No es plan. A mí el partido este me parece que es bueno. O sea, se ve el super relámpago. Para mí es épico. A ver, déjame pensarlo. El partido es literalmente... Eh... El... El Thomas Fell se para unos cuantos tiros. Meten un golazo con... Con Thomas Seller. No sé qué. Buah, es que en verdad contra el Brave... Es que contra el Brave juegan muy bien, ¿eh? Es muy buen partido, ¿eh? Claro, ya antes he dicho que está un poquito por debajo de... Del Ocult. Pero en verdad está un poquito por encima, te diría, ¿eh? Porque claro, el Ciudad Mark sale de la portería. Yo creo que épico... Épico estaría bien, ¿eh? Épico estaría bien. Yo creo que estaría chill de cojones, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Pero vamos, que estamos contando partidos como tal, ¿eh? No desarrollo como tal de... De... De antes de los partidos. Porque si hablamos de desarrollo en todos los partidos... El Ocult es una basura, evidentemente, ¿no? Porque simplemente aparecen y ya. Y contra el Brave los conocen de antes, hacen simulaciones, no sé qué. Pero bueno, que eso, ¿vale? Yo creo que está en épico, ¿ok? En épico, va. Yo creo que está bien. Vale, contra el Otaku. Y si os digo que me parece un buen partido. O sea, os digo que me entretiene el partido porque Willis saca la polla. Y esta gente ha tenido, pero mucho, en plan... El deslizamiento de portería. Bateo total también, sobretenida, está guay. Que si estas tres, en plan Nelly, Celia y Silvia, la visten de... De dama, no sé qué. O sea, es... Es la polla, es la polla, es verdad, ¿eh? Cayeron la boca, por favor. No, coño, en plan... Que la gente hable y diga lo que piense, coño. Que al final estamos en directo para algo, coño. Gol de Willis. Para mí es buen partido, la verdad. Está muy bien, la verdad. Está muy bien. Vale, contra el Suri, que me parece un buen partido también, la verdad. Bueno, buen partido o épico. A ver, es que tampoco... Tampoco me parece épico como tal. O sea, el Brain me parece algo mejor. O sea, no sé lo que deciros. Está muy bien el pájaro de fuego. Pero, yo qué sé. Yo creo que es bueno y ya está. Vale, contra los veteranos. A ver, contra los veteranos yo me reí mucho. Pero, yo qué sé. Es que es un partido que está como a medias, ¿no? O sea, es como que te saca el Hilma no malo celestial. Hace esta gente el pájaro de fuego, una cosa y otra. Vale, pero ya está. En plan, y te ve a unos viejos riéndose. Para mí es regular. El momento es épico, pero es regular, ¿vale? O sea, en mi opinión, la verdad. En mi opinión. Incluso diría que malo, ¿eh? O sea, porque al final en el juego está guapo porque te sacan muchas stats. No sé qué. Pero, lo ponemos en malo, en verdad. Yo creo que estaría bien ponerlo en malo, ¿eh? O sea, yo creo que sí, ¿eh? Para mí, malo. Lo ponemos en malo, en verdad, ¿no? Porque, claro, es que no es ni un partido entero. Entonces, es eso, ¿no? Vamos a colocarlo en malo para colocar ya algo en malo a chuparla, ¿no? Vale, contra el farm. Contra el farm, la gente le tiene mucha sobreestima. Por el simple hecho de que aparece Jude y San al banquillo y ruptura de lámpago, ¿vale? Pero, en mi opinión, tampoco es tan, tan exageradamente buen partido. Está guapo porque saca la ruptura de lámpago del culo. Por lo que te digo, San al banquillo. Pero tú te pones a fijarte en el partido en sí y está literalmente aburrido, realmente. O sea, tiene momentos muy buenos, pero el resto es muy regular. Es como si en vez de Raymond Wilde ponerle el trampolín de lámpago, le ponen la ruptura de lámpago por la puta cara. Y dice San al banquillo. Pero literalmente es lo mismo. Es mi opinión, la verdad, es mi opinión. El entrenador del farm es legendario. Venga, chicos, la salud es lo primero. Pero, venga, va, lo voy a poner épico porque si no me pegáis, pero más que nada por eso. No aparece ni God ni leyenda, la verdad, ¿eh? O sea, está bien, está mejor que el del Shuriken. Está mejor, a lo mejor, que el del Ocult, que el del Otaku. Pero es lo que os digo. En plan, voy a poner en épico porque está épico porque aparece Yud, San al banquillo, no sé qué. Pero no más allá, ¿vale? O sea, suma mucho que esté Yud, ¿vale? Y que se sube el partido y que rompa la muralla infinita y no sé qué. ¿Vale? Pero eso, ¿vale? Pero eso. Como partido en sí, el resto de cosas como que tampoco es nada del otro mundo. Pero no, que está bien, en plan, que es buen partido, oye, que tampoco es malo. Es un partido épico. Es un partido bueno, pero con momentos épicos, en mi opinión. Y contra el Brain, por ejemplo, es un partido épico. Sencillamente. De las mejores escenas que hay, Jogos de cabeza. Yo lo he colocado en épico y ya veremos después, ¿vale? Vale, Raymond Kirwood. ¿Dónde colocamos a Raymond Kirwood? O sea, aparece el Fénix. Tiene un momento muy épico con el Fénix. El corte giratorio de Malcom, el triángulo Z. Aparece Jack y Todd ayudando a Mark en la portería. Es que para mí este partido, por ejemplo, es mejor que el partido de Raymond Farm, por ejemplo. Sí que es verdad que no tiene momento tan, tan épico como rompiendo la muralla infinita y cosas así. Pero a mí aparece al nivel, ¿eh? O sea, yo loco lo creé en épico, la verdad. O sea, como ustedes deben pensar, todo el lore encima con el Axel, con los trillizos. O sea, a mí me parece que es épico la semifinal, ¿eh? Fénix no es en la final. No, no, Fénix aparece en la semifinal. El corte giratorio de Malcom, Eric, Bobby y Mark lo atraviesan y de repente se crea como una aura de fuego y aparece el Fénix. O sea, para mí contra el Kiribut es muy buen partido, ¿eh? Ha sido aplicando la regla del ex-XD. El Kiribut es el equipo más frente de humo de todo Inazuma. No entiendo qué hacía Axel ahí, carregando como el delantero de fuego que es. A mí me parece épico. Lo colocamos en épico, lo colocamos en bueno. Es que no solo hay que deciros, ¿eh? Claro, la final es el Fénix más el tornado de fuego. Yo lo voy a colocar en épico porque yo lo pienso así. Pero eso, pero eso. Lo de la defensa triple siendo realista en un equipo... En un Super 11 el portero acaba encorvando al enano consumido por la vida y el gordo acaba sin barriga. ¿Cómo? No entiendo muy bien el mensaje, pero bueno, que como que no es factible hacer eso, ¿no? Vale. Raymond Zeus. ¿Dónde cojones colocamos el Raymond Zeus, chicos? ¿Dónde lo colocamos? ¿Lo colocamos en Leyenda o en God? ¿Leyenda o God? Leyenda, ¿no? O sea, los dioses, Byron Love, la puta mano mágica que es de las escenas más épicas que hay. O sea, hombre, yo creo que... Hombre, yo creo que el partido de... Del Raymond Zeus es más épico que el partido de Royal Raymond primero. O sea, en mi opinión. En mi opinión es... Es Leyenda, ¿no? O sea... En mi opinión. Guionazo histórico. Pero yo que sé, hay muchos partidos con guionazos. O sea, a mí Raymond Zeus parece un partido de Leyenda indiscutiblemente. O sea... En mi opinión, la verdad, ¿eh? En mi opinión. Leyenda los tienes que ordenar entre sí. Leyenda los ordenamos entre sí. Luego, al final, cuando estén todos, si acaso los ordenamos al final... Eh... O sea, todos los de Leyenda, perdón. Y yo estoy fatal, ¿eh? O sea, hoy puedo comentar chill, no sé qué. Pero como me duele un poco la cabeza, como que me... Me rayo basto, hermano. Eh... Raymond Zeus muy trashy. Lo mejor, la mano mágica. A mí me gusta, en verdad, ¿eh? La remontada está muy mal hecha. La mayoría del partido es ver cómo le patan en el culo a Raymond. Realmente ni mucho más. Hasta que Mark se saca la mano mágica y la remontada es mierda. A ver, no sé, no sé. A mí el partido sí que me gusta, ¿eh? O sea, es un momento muy... Muy emotivo. O sea, la remontada es un poco mierda, sí que es verdad. Pero... Pero no sé, tío, no sé. O sea... Es que la mano mágica suma muchos puntos, ¿eh? Venga, te lo voy a colocar en God, ¿no? O sea, lo que representa, en verdad, es Leyenda, igual que este. Pero... Pero digamos que... Que baja mucho los puntos, ¿no? Por la remontada y demás. Vale, Raymond versus Tormenta de Géminis. ¿Vale? Aquí, ¿qué valoramos? ¿Los tres partidos o solo el final? Solo el final, ¿no? Yo quería decir lo suyo, en verdad. ¿No? El final valoramos, ¿no? Mi favorito... A ver, Raymond Tormenta de Géminis está muy guapo, ¿eh? Está muy, muy guapo, ¿eh? De Bondation Minimo God. Pues lo que significa es Leyenda. A ver, es que... Ganan a la Academia Alius por primera vez contra esta gente. Pero realmente es el equipo más débil de toda la Academia Alius. Si un partido de Leyenda para mí es contra el Génesis, si acaso. Pero contra el Tormenta de Géminis yo creo que... Lo podemos colocar en God, ¿eh? Yo creo que lo podemos colocar en God por el simple hecho de que... Kevin marca el primer gol contra Tormenta de Géminis. Sound marca el segundo gol. Tiene una de las mejores escenas de todo el Zoma Eleven dentro del juego también. En plan de... No penséis de que podéis igualar nuestra velocidad y de repente aparece Sound así. Y dice... ¿Os lo habíais creído? O algo así, ¿no? O sea... Es la polla, en mi opinión. Es la polla. Entonces... Yo creo que God es una buena posición, la verdad. Es una buena posición. Están locos, épicos. A ver, yo creo que está... Está bien en God, ¿no? O sea, pienso yo, pienso yo. Tieniendo en cuenta que los dos peones son una mierda... Mejor ser un clima en el final. Vale, vale. Pues ya está, pues ya está. Yo creo que God... Está... Está de puta madre. ¿Qué pasa? ¿No te lo esperabas? ¿Eso dice? Pues tal cual eso, tal cual eso. Vale, a ver. Raimon, servicio secreto. A ver. Es un partido muy raro. O sea... Es como que... Aparece Tori. Está guapo, pero... Es que yo qué sé, tío. ¿Dónde lo colocamos? Es malo, supongo, ¿no? O sea... Es un partido un poco... No sé. Es un partido un poco sin más. Es como con todos los veteranos, la verdad. Es como que existe. Vale. Torre inexpugnable. Vale. Pero... No sé, no sé. Si acaso regular. En regular, va. En regular yo creo que puede estar... Puede estar mejor. Pienso yo, eh. Pienso yo. Regular y ya. Porque no me parece el nivel de... De esto aquí ni de coña, ¿vale? Es mi opinión, ¿vale? A ver, después... Vale. El resto de partidos de suba temporada, por lo que sea, están aquí en plan... Porque... Compensaba. No sé, no sé. Pero lo han colocado aquí y ya está, ¿vale? A ver, contra el alpino. Es que contra el alpino no juegan ni en el anime, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Contamos... En el anime sí juegan contra el alpino. ¿Qué coño? Es verdad. Sí juegan, sí juegan contra el alpino. Claro que sí juegan, coño. Antes de... De fichar a Sound y todo. Es verdad, es verdad, es verdad. Es un porraco histórico, ¿no? No sé por qué. Sí, 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 sí. Sí juegan, sí juegan. Verdad, verdad, verdad. A ver, pues, no sé. Yo creo que es bueno, ¿no? O sea, es un partido que se ve a Sound, que está guapo. O sea, ¿es bueno o épico? Es uno de los dos. Lo voy a colocar en bueno porque al final el partido como que no termina de hacerse del todo, como que juegan un poquito, pero Lina dice, venga, se acabó el partido. O sea, Jure es bueno, ¿vale? Es buen partido. Para mostrar lo que hace Sound y demás, buen partido, pero tampoco mucho más allá porque no lo terminan, ¿no? Vale, después, contra Royal Academy Redux, ¿vale? Este partido... Humillan a Kevin, leyenda, por cierto. Yo si hubiera servicio secreto a bueno y bajaría a regular al alpino. Nada, ¿qué va? ¿qué va? Contra el servicio secreto no hay nada épico realmente, o sea, es un partido que está bien, pero es muy rarete, es como muy sin más, ¿no? Y el alpino, pues, al final aparece Sound y es la polla, que si bien no termina del todo el partido, pero es eso, ¿no? Hola, José, no me he pasado a saludarte, que estoy ocupado en Discord con otra gente que estamos haciendo cosas de modelo, pero es un juego. Suerte en tu directo. Grande cama, tío, pues, suerte a ti haciendo los modelos y esas cositas, ¿no? Que no tenga ningún tipo de sentido, tío. A ver, Raymond Royal Redux. A ver, pues... Lo colocamos en épico, en verdad. Yo creo que épico está de puta madre, ¿no? En plan... ¿Épico o God? A ver, aparece Colmillo de Pantera, Pingüino Emperador número uno. Aparece Caleb por primera vez. Ventisca en Iverno también. Es la polla. O sea... Redux es bastante bueno. La llegada de Caleb. El sacrificio de Kevin. Ventisca en Iverno. Pingüino uno. Colmillo de Pantera. A ver... Es recordable. Sí, en verdad, en verdad sí es recordable, ¿eh? Lo colocamos en God. O en épico está bien. Es que no se habría que decirte, ¿eh? No se habría que decirte, la verdad. Acaba en empate. También hay que recordarlo. Yo creo que... Ah, no sé, tío. No sé, no sé. No tengo ni puta idea, ¿eh? No tengo ni puta idea. Adiós, maná. Nos vemos, ¿qué más? God es mucho. Yo creo que épico es un buen lugar. Luego, si acaso, lo subimos, ¿vale? Vale, triple C. A ver, triple C, yo qué sé. El partido es divertido, ¿sabes? Tampoco te lo creo que es malo. Porque no es malo, en mi opinión, ni de coña. Es que no es un partido malo. O sea... Malo con cojones. Qué va, qué va, qué va. O sea... No me parece malo ni de coña. O sea, ni de coña. El partido como tal, tampoco es nada del otro mundo. Pero, coño, es algo regular. Tampoco es malo. O sea... Se desarrolla en el partido. Un partido gracioso. No sé qué. Yo creo que está... Está ahí. Existe, ¿vale? Existe. Lecho de rosas. A ver, partido gracioso, aunque sea, picha. Vale, Raymond Epsilon. ¿Vale? Epsilon normal. O sea, cuando están en... En Osaka. En Osaka Land. Este partido... Mira, yo quería que os diga. A mí me parece god, ¿eh? O sea... Decidme lo que queráis. Pero me parece un partidazo de la puta polla. O sea, cuando Sound literalmente le marca a Balin. El primer gol que le han marcado a Balin en toda la serie. A mí me parece la putísima polla, literalmente. Es un partido... Eh... God. Esencialmente God. Es que es buenísimo. Buenísimo. Y en el juego es buenísimo también. ¿Cómo qué? ¿Cómo que así, peluzasco? ¿Cómo que así? ¿Te llevan preso o qué? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres con eso, cabrón? A ver... Eh... God y cerca de leyenda, te diría. Es que en verdad es God. Leyenda para mí es... Eh... Bueno, ahora hablaremos de ese partido contra el Epsilon Plus. Ahora hablaremos, ¿vale? Ahora hablaremos. Hola, Adriana. ¿Cómo estamos? En el juego es muy fácil ese partido. Sí, pero está... Está guapo. A ver, está guapo. Vale, a ver... Raymond Fawksor. A ver, un partido que... Sin más, ¿no? O sea, sin más. Como que ni bien ni mal. Existe. El Darryl Intenso de la Mano Mágica. Bueno, en plan... Yo qué sé. Regular. O sea, un partido entretenido. Que está. Y ya. Sin más. Está. Súper técnicas del Fawksor. Súper técnicas del Raymond. O sea... Es un partido que se hace entero, creo, también. No sé. Regular, la verdad. Regular. Raymond Mary Times. Mira. Literalmente... Me podéis decir lo que queráis, pero... En mi nivel de opinión... Es un partido épico, ¿eh? No es broma. O sea, a mí me parece un partido épico, pero de cojones, ¿eh? Pero de cojones. O sea... El Sound Town. Con... Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Después el entrenador diciendo... ¡Vamos, chavales! ¡Buen rollo! ¡Vamos! Después el Harley con el remate tsunami... No sé qué... A mí me parece un partido épico, pero de cojones. La verdad. Pero de cojones, ¿eh? O sea, es un partido entretenido de ver y muy, muy, muy divertido, tío. Muy divertido. ¿Entendéis, padre? Es que es la polla, es que es la polla. ¿Te has pasado un poco? Nah, qué va, qué va. Para mí es épico. Para mí es épico, la verdad. O sea, es un nivel distinto, por ejemplo, a la Royal Redux. Es un nivel distinto. Pero tiene su cosa, ¿sabes? Es la polla, tío. Es la polla. Parecía un partido de Xavi Hernández versus Steven Gerard. Decladores de juego. Es que es la polla, ¿eh? Es la polla. El remate tsunami marcó épocas el primer tiro largo de la historia. Es que, Quillo, poco se habla de ello, ¿eh? Poco se habla de ello, ¿eh? ¿En el tren de un putero al lado de la ruptura del lámpago? Yo digo sí. Vale. O sea, espérate. Hermano, que tenía un eructo y no me lo voy a tirar. No sé por qué. En plan, no salía. Vale, a ver. Raymond Epsilon Plus. Hombre, hombre. Yo creo que este partido es el mejor, ¿no? O sea, este partido es la polla, ¿no? O sea, este partido literalmente aparece Axel. La caída de Sao. O sea, momento muy épico. El super trullo invencible. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. A mí me parece que es la puta polla. Y es leyenda y no hay más. O sea, cuando cambia Balin de posición de portero a delantero. Es que es el mejor, literalmente. Es el mejor. Joder, qué rico está el café. Me cago en la puta. Eh, vale. Siguiente. Raymond versus Diamond. A mí me parece que es un buen partido. O sea, no sé. Es como que... Vale. No sé, ¿no? Bueno, en verdad. En verdad. Es verdad. Aparece Byron. Aparece Byron. Es verdad. Es verdad que aparece el puto Byron. Que se me había olvidado. Es verdad. Que no me acordaba. Que no me acordaba de eso. Que aparece el puto Byron de la nada. Y marca con sabiduría divina. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es épico. Es épico. Perdón. Discúlpenme. Yo creo que el épico está bien. Después contra el caos. Contra el caos. ¿Cómo lo consideramos? Porque, a ver. Yo creo que... Es como muy guionazo también, ¿no? O sea, yo creo que le pasa un poco a Marceus, ¿no? Que al final... Es muy buen partido, pero es un guionazo histórico, ¿no? En plan, es como que... Está el caos reventando al Raimon. Y de repente el Raimon le marca 7 goles al caos. Pero, ¿qué cojones? O sea, no tiene sentido. Pero bueno, que eso es God. ¿Vale? Es God. Además, el caos es de los equipos... Mejor hechos de todos y no somos 11, ¿vale? Porque en mezcla de diseños y todo es la puta polla. Y yo creo que el caos... Está ahí, ¿vale? Está ahí. Ya, ya. Pobre... Pobre Byron, en verdad. Pobre Byron. Pero bueno. Vale, después. Raimon Genesis. Y sería... Bueno, el penúltimo partido del Raimon original, ¿no? Hombre, Raimon Genesis... Yo creo que leyenda, ¿no? O sea, la tierra... Fuego cruzado... Pingüino espacial... Es leyenda. Es partido de leyenda, en mi opinión. Sí, 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 sí. Y contra las Emperadoras Oscuros... A ver... ¿Dónde lo dejamos? El Espertar el Sound también. En God, ¿verdad? O sea, para mí los Emperadores Oscuros... No sé si os pasa, pero me parece como algo muy gratuito y muy extra. O sea, si bien me gusta el plot twist por la cara, pero para mí la temporada ya acababa contra el Genesis. O sea, para mí es como un extra que le quieren dar porque después, en verdad, tampoco se habla de nada de los Emperadores Oscuros. Se habla de la Academia Alius, pero de los Emperadores Oscuros no se habla nada, literalmente. Es como que... Es como si no hubiera ocurrido nunca, ¿no? O sea, no... No sé, tío, no sé. Es como que, bueno... Está... Los jugadores de la Emperadora Oscuro son la polla. O sea, en mi opinión... No es que sobrase como tal... ¿Vale? Pero... No sé. Es como que... Como que para mí, como un extra, a lo mejor un DLC o algo así, hubiera estado mejor, la verdad. Pero bueno. Lo colocamos en épico y yo creo que va que chuta, ¿eh? Va que chuta. Sí, también un poco guionazo, también. ¿Los Emperadores Oscuros es una forma de nivel para que llegue al de los otros? Sí, 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 tal cual. En plan, no hace falta, pero mola. Claro, claro. Básicamente eso. Está guapo, pero es como que... Oye, no era necesario. No sé, ¿sabes? Pero bueno. Vale. ¿Hay algunos más que me han dejado del Raymond original? En principio no, ¿no? En principio no, ¿no? No, no, en principio no. En principio no. Vale, pues... Vamos con Inazuma Japón, ¿no? Vale, para empezar. Inazuma Japón A versus Inazuma Japón B. ¿Vale? Que por cierto, yo creo que podemos bajar a buen alguno, ¿no? En plan, porque a lo mejor me he pasado un poco con el Meritimes colocándolo aquí, ¿no? Junto a resto de partidos, ¿no? ¿Lo dejo ahí? Yo creo que en verdad estaría bien, ¿no? Bajarlo de épico a bueno. ¿Lo bajo o qué? ¿Dónde lo dejo? Lo bajo, ¿no? Yo bajaría el Kirwood. Bajamos al Kirwood y al Meritimes para compensar. Puede estar bien, ¿no? Sí. Vamos a dejarlo en que es buen partido. Sí, sí, sí. Estos dos, es bueno. Vale. Inazuma Japón A versus Inazuma Japón B. A ver, a ver. Me parece un buen partido. Sí, me parece un buen partido. La verdad, las cosas como son. O sea, es como que... Esta chill de cojones. Súper técnicas de ambos equipos. El Kale con la trampa de fuera de juego. Está bien, la verdad, está bien. Vale, después. Inazuma Japón versus Australia. Buen partido. La verdad, no me parece épico ni de coña. A ver, es un buen partido. Es como que... Defensa en bloque. El Harley con el Gran Tifón. Está guapo. Es un partido que está guapo, en mi opinión. El Megalodón. O sea, está chingre de cojones, la verdad. Regular. Lo consideré regular, en serio. No aporta gran cosa. Hombre, aporta el Torbellino de Fuego. Y aporta también el Gran Tifón. Y también la Super Tatia que rompe la defensa en bloque. Hombre, yo creo que sí aporta, ¿eh? O sea, yo creo que está de puta madre, ¿eh? Porque el Torbellino de Fuego apareció aquí. Que si bien el Torbellino de Fuego es la super técnica más mid de Axel, porque el Tornado de Fuego está bien para su nivel, la Tormenta de Fuego lo mejora por mil. Y el Torbellino es como un poco bajón para la Tormenta. Pero igualmente es buen partido porque aparece el Torbellino de Fuego y el Gran Tifón. O sea, está... Está chill. Aburre mucho lo de quedarse encenado en las habitaciones. Pero estamos hablando del partido, no de lo que ocurre antes de los partidos, ¿vale? O sea, hay que tener en cuenta eso, que es puramente el partido. No cuenta el relleno de antes, ¿vale? El siguiente sí es horrible. Contra Qatar. Contra Qatar a mí me pareció regular, tirando a malo, ¿eh? O sea, en mi opinión. Que está guapo el remate del Tigre de Austin, una cosa y otra. Pero yo qué sé, es como que... Es como que... No sé, no sé. Austin es pura basura. Hombre, pues yo no lo considero así. O sea, yo considero que Austin es un buen jugador, pero es como que, tío, en plan... Te ponen ahí para que el Zuma Capón te meta unos cuantos goles y de repente, por lo que sea, en el estadio de Fútbol Frontier hacía una calor de la hostia. En plan de... Estaban todos reventados los jugadores, todos muertos. Pero ¿qué me estás contando, cabrón? Se habían metido dos goles y ya. ¿Qué pasa? Que estaban jugando con un extra o lo que sea de calor. Es que no tiene sentido, en plan... Para mí es una cosa... Un partido sin sentido. Un partido que le esfuerzan como... Como la resistencia a Qatar. En plan, mira, somos Qatar, venimos de desierto y tenemos resistencia. Os vais a joder, os vais a cansar. Es como que no tiene sentido, ¿no? En plan... No sé, no sé. En plan... No sé. Es como que no sé. Mete un gol olímpico con el Banana Shoot, que es un tiro de gol olímpico normal y corriente, pero no sé, no sé. O sea, es como que... Vamos a colocarlo en bueno si acaso, ¿no? Pero me parece el nivel de Australia, la verdad. En plan, si bien con cosas diferentes, pero me parece el nivel, la verdad. Más o menos. Y quizá un poco más bajo, ¿eh? Pero bueno. Bájalo. No sé. Vamos a colocarlo en bueno y ya está. Los dos. Es mi opinión, la verdad. A ver. Inazuma Japón versus Neo Japón. ¿Qué opináis de este partido? ¿Os parece buen partido? ¿Os parece God? Sí. ¿En serio? Un partido God. A ver. Es un plot twist interesante, pero tanto como God como tal... ¿Ustedes creen que es God? ¿En serio? ¿Mi partido favorito? A mí bueno. Yo estoy entre épico y God, la verdad. Porque... Es algo que no te lo esperas, el hecho de que al final aparezca Lina, con Balin, con Cell, con los del Suriken, con no sé qué, no sé cuánto... O sea, para mí... Vamos a dejarlo en God. Venga, va. Yo creo que es muy buen partido. Sí, 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 sí. Épico por reciclar técnicas. Sí, pero yo qué sé. En plan... Está guapo. Está guapo. O sea, está bien. Bájalo. Lo voy a dejar en... Es que es épico God. O sea, no hay más, literalmente. No hay más. Nada, en verdad lo voy a dejar en God, porque me parece mejor que los que están aquí, la verdad. En mi opinión, ¿eh? Vale. Aquí, mirá. Me vais a decir lo que queráis, pero a mí esto me la pela una barbaridad. O sea, es el partido de los partidos, el God de los más God de los partidos de Nazo y Levin en general. O sea, me parece, sin coñas, el mejor partido de la serie. Lo digo totalmente en serio, ¿eh? Cuatro capitulazos de puto partido. Que si... Que si le da a Ren aparece la portería, que ya es un plus que le suma, porque no aparece en ningún momento. Que si el puño de furia. Que si... ¿Cómo se llama el tiro este? El dramático caótico. El disparo sagrado aparece también. La super táctica esta de Corea, que es la polla. Aparece Caleb. O sea, la historia de Caleb te la cuentan. Que yo, es la polla, bro. Es la polla. No hay más. Es leyenda plus plus. Ahí está. Ahí está. No tiene sentido, literalmente. Presión perfecta. Ahí está, ahí está. Esa es, esa es. Vale, a ver. Inazomu Japón versus Inglaterra. A mí, honestamente, me parece un partido épico. La gente dirá, no, no sé qué. A mí me parece un partido épico. Yo diría que os diga. Para mí es épico. Por el primer gol que meten de Kevin. Porque tiene una pedazo de escena. Yo sé que a vosotros no os gusta demasiado Kevin. Y la vez cogió odio. O sea, en vez de cariño por mí, odio por mí. Pero literalmente, eh, hermano, hermano, si se ganan del culo que los otros sean coreanos, también te digo. No, no, si lo peor de todo es que Torch y Gazelle no son coreanos. Pero, pero Byron sí. O sea, es que no, no tiene sentido. Totalmente, como está. Básicamente, yo sé que os diría que hay viento de la paranoia, pero, eh, la escena de nadie sabe mejor que yo lo que significa vestir este uniforme. ¡Mega Dragón! Hermano, una de las mejores escenas de todo Inazuma Eleven y me la apunto pela. O sea, a lo mejor no es top 5, pero en el top 10 entra fácil de las sagas originales. O sea, no tiene sentido. Lo digo totalmente en serio. Parece una escena God, encima el Excalibur, eh, una cosa, otra, o sea, es la polla, tío, es la polla. Eh, Akame de Sancro, mucha para ese pedazo de follow y bienvenidísimo o bienvenidísima al stream. Así vengan a saludar el bicho, sí. Círculo de espadas también es muy buena técnica, pero no mejor que Mega Dragón, lo siento muchísimo. Eh, no sé, no sé, en plan, está guapo el partido en general, tío, me, me mola, la verdad, me mola. Cuando la vimos en el revuel, ¿cómo se me puso la polla? No, no, esa es muy buena técnica, lo digo en serio. Es más, la voy a poner. Me la pela. La voy a poner para que entendáis la magnitud de ese puto partido, eh. Es que, es que lo voy a poner porque lo tengo aquí a mano. O sea, es que la escena la tengo aquí bien conservada, eh. Mira, mira. La tengo por aquí. ¿Dónde carajo la tengo, tío? ¿Y yo? ¿Dónde está carajo? No me jodas, hombre. Tampoco quiero estar aquí medio año buscándola. Venga, hombre. Sí, 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 ponlo. Te quieres, voy a estudiar, déjame suerte. Y Sam, pues mucha suerte, picha estudiando y que no tenga sentido. Te voy a decir pasatelo muy bien, pero bueno, no te lo puedes pasar muy bien, literalmente. o sea, no puedes, así que que te sale, supongo. A ver, mira, lo tengo por aquí, O sea, para que entendáis la magnitud de el puto megadragón y ese puto partido, eh. Es la puta polla, eh. Es que le respondí al dextra, le puse un citado con el megadragón, en plan, pon tus escenas más épicas de una Zoom Eleven 3, no sé qué, no sé cuánto. Y se la puse, literalmente, eh. Y se la puse. Ojo, Polo, muchas gracias por el follow, tío. Muchas gracias, brother. Eh, ah, eh, eh. Aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Me mola más el megadragón que el círculo de espadas. Y yo, literalmente, mirad esto, eh. Mirad esto, mirad esto, mirad esto, mirad esto. Para que la gente diga esto no es épico. Mirad al puto Kevin lo que dice y mirad la puta celebración, hermano. Y encima mirad un contexto de literalmente. Le pasa la pelota a Edgar. Edgar dice ¡De aquí lo pasas! ¡Pum! Nadie sabe mejor que yo lo que significa vestir este uniforme. ¡No! ¡Dios! ¡Megadragón! ¡Hermano! 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 ¡Dios! ¡Cómo lo amo a este tío, eh! ¡Cómo lo quiero a este tío! ¡Es que es el mejor, tío! ¡Es que es el mejor, tío! ¡Es que es que es el mejor, tío! ¡Es que es que es el mejor, tío! ¡Es que es el mejor! ¡Es el mejor, tío! ¡Es el GOAT, tío! ¡Es el GOAT! ¡No tiene ningún tipo de sentido, eh! Pero, José, este partido tiene un super hándicap Es el partido donde se aprende la mano ultra mierda ¡Hostia! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Y Adriana, suerte entrenando y nada, ponte todo fuerte y ya está, ¿no? Que no tenga sentido Luego... Luego te verás eso en YouTube de Chile Es que también es verdad, eh Es que... Es que también es verdad la... la... la mano ultra coladora, tío Es que es duro, eh Es que es duro, hermano Es duro de cojones, eh Es duro de cojones Nada, vamos a dejarlo en épico y ya está, ¿vale? Chevy, deja eso y vete a trafornite ¡Que no! ¡Que no, coño! No vete a trafornite No quiero Y seamos, putero Bienvenidísimo Déjate un bit o algo, ¿no? Patrocinad por el canal, ¿no? Que estamos... Estamos escasos A ver, de pelo y de dinero también Pero bueno, de pelo Excalibur devolviendo el Miradragón de Kevin de Suera Pequeña y Mar parando la con una técnica Momento donde los he de poder fumaron hierbas de la buena Es que Literalmente sí, eh Ya no me quedan en XB Se la ha gastado todo el cabrón No, pero... Pero eso Me voy a masturbarme y espero que ponga Royalty Leven en leyenda Vamos a seguir colocando ¿Vale? Inazuma Japón Argentina Vale Vamos a colocarlo por ejemplo en... regular Es mi miel de opinión Es un partido que al final pues... No sé Es como que... No sé Que... Regular Es flojete, ¿no? O sea, que... ¿Qué es lo que ocurre en el partido? Bueno, el fuego total en verdad El fuego total Es que está el prime de top Lo voy a poner en bueno ¿Vale? En bueno O sea, la mano diabólica Es que no sé Estoy pensando Dame tu dirección Voy a meterte un guantazo Jacob Ahí te has venido un poco arriba Yo un guantazo no Pero al mismo Un baneo Sí que te puedo meter ¿Vale? O sea Que estamos haciendo la tier league Puedes opinar Una cosa y otra Puedes poner coñas Pero hombre Tampoco Tampoco nos pasemos aquí Sinjud Axel y Mar Consiguen hacer un Papelazo contra La mejor defensa del mundo Claro, es que en verdad Es que Mar también es verdad En Mar también es verdad Este Thiago quita eso Eso quita puntos A ver, Thiago es el mejor Defensa central De todo Inazuma Eleven Original Es la polla Que Puerto Polo Me puso algo antes Que lo leí por encima Pero no lo leí Te sigo hace poco Y lo haces de puta madre Mis respetos Polo Muchas gracias caballero En el pecho te llevo Polo Y yo En plan A ver Lo mismo me venía un poco arriba Colocando en el regular Porque lo estoy pensando en verdad El fuego total Bueno, es que Es que es verdad Es que está el fuego total Menos diabólica Cómo supera la trampa andina El muro de hierro En verdad sí En verdad sí Me he venido muy arriba Colocando en regular Es verdad No puedo colocar No lo puedo colocar Al nivel del wild No lo puedo colocar ahí Ni de coña Es verdad Es verdad Es verdad Perdón 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 O sea es que ha sido como un poco De colocar la gente Por la cara en regular Y después he dicho Espérate 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 Lo mismo Lo mismo no Lo mismo como que no O sea No sé No sé Vale Inazuma Japón Versus Estados Unidos Mira A mí este partido Me parece God Yo creo que os diga En plan De la fase previa Me parece Honestamente Al nivel de Italia La verdad El partido O sea me parece Al nivel de Inezuma Japón Italia Es God Porque literalmente Hacen un montonazo De super técnicas Unas cuantas Nuevas también O sea Y yo Es la polla Pero es la polla O sea No tiene ningún tipo De sentido Gran Lobo Remate Pegaso El Huracán ¿Qué más tío? ¿Qué más? O sea Remate Unicornio También es muy buena técnica No sé Yo no sé Un montón de super técnicas Que está guapa Eric es Messi En ese partido Vuelo del Icaro Técnica también muy chula No sé A mí me gusta El partido este Y me parece Pameando la mano Ultra mierda Ya También Si contara la trama de Eric Lo pondría más abajo A ver La trama de Eric Tampoco está tan mal Dentro de lo que cabe Está bien Es algo Normal Está bien Eric O también llamado Julian Ross Hacendado Para mí es God ¿Vale? El partido Para mí es God El mejor partido Es contra el Otaku Contra el Otaku Es un buen partido Realmente A mí me gusta Tío A ver Contra Italia Contra Italia Lo ponemos en Leyenda Lo ponemos en God A ver Aparece Nakata Pero No sé ¿Dónde lo colocamos? En God En verdad ¿No? Leyenda tampoco ¿No? God quizás ¿No? O sea La única Super técnica Corregidme si me equivoco Nueva que hacen Es Eh Unique No es nueva Ni siquiera Claro No hace ninguna Nueva ¿No? En plan En Zuma No hace ninguna Técnica nueva ¿No? O sea Aparece el Contra de Katenacho Aparece el Nakata Ride Ark Eh Como que Muestra Por el fútbol Por el lore del partido Y por El partido en sí Que también está chulo Lo que era en God ¿Vale? Pero Leyenda No lo puedo considerar Porque el partido en sí Como que tampoco te muestra Tantas, tantas cosas nuevas Pero por historia en sí Es muy buen partido Sí, 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 sí Penguin Operador 3 Yo le he pensado Pero el Penguin Operador Número 3 Aparece contra El Equipo D No contra Orfeo Que compartir contra El Equipo D Es un poco mierda Pero Hombre, aunque sea Tiene el Penguin Operador Número 3 Al César lo que es de César La verdad Lo de Yu Quitándose las gafas Fue un tema No, no También son cositas También son cositas Enrique Bienvenidísimo ¿Cómo estamos, picha? Fue un cruzado Tormenta del Tío Pero no es el número 3 Claro, son supertenes Que ya hemos visto Muchas veces, ¿no? A ver Y nazumas Apos vs Brasil A ver Este partido Está muy guapo Porque Zulán Arroz Se va a la mierda La Aurora Mega Dragón Encadenado Con el Torbellino De Fuego Y ¿Qué más técnicas había? Ves que el trono También metía gol, ¿no? El contra Brasil Está guapo, cabrón Está, eh Está guapo el partido Está guapo, hombre Está chulo Hombre, yo creo que Es un partido God O sea, si bien a lo mejor A la gente no le puede gustar Robingo O lo que sea Pero es un partido God Cabrón Es un muy buen partido La mítica frase de Mark Pero es que Si ganamos Los jugadores de Brasil Van a perder sus casas Y por eso Tenemos que ganar Golpe de Sama Está guapo La Aurora del Amazonas Es una de las mejores Super técnicas de todo Super tácticas, perdón De todo Dinastomo también Está bueno Está bueno A ver Eh ¿Esto qué es, eh, Quillo? Team Rosso Y Team Bianco ¿Cómo? Ah, esto está en francés Básicamente, ¿no? Vale Eh, que es ahí El equipo de De Mark Contra el equipo de Jude ¿Vale? Contra el Sky Team Eh A ver Ángeles, ¿no? Sí, ángeles y demonios Básicamente, ¿vale? En plan Es así Luego contra el ángel oscuro A ver ¿Dónde lo colocamos, chavales? O sea Yo creo que Podemos colocarlo a lo mejor Pues ponte que A ver Es un Es un partido que está bien Realmente La zona sagrada Excalibur Remata celestial Balón angelical Es un buen partido, eh Es un buen partido, en verdad Regular Es que es O bueno O épico, eh O sea Nosotros lo hemos hecho hace poco Y me mola, en verdad, eh Me mola, en verdad Es un Relleno de Inazuma Está muy guapo, eh Yo lo voy a colocar en épico Por lo que es el partido en sí, eh O sea El partido en sí Es bastante más entretenido Que todos los que están aquí, eh Quizás Igualando al Meritain Shakirwood Más o menos Pero Es lo que os digo, eh Para mí es Épico, eh O sea Contra el Dark Team Más de lo mismo Es Un partido épico O sea A mí me mola bastante, la verdad A ver Después Contra Pues mira La verdad Contra El ángel oscuro Creo que me parece Peor, si acaso Que contra estos dos, eh En mi opinión, eh En mi opinión En mi opinión Pero bueno Que lo voy a colocar al mismo nivel Porque Es un equipo que está guapo No sé qué Pero Pero yo que sé Me parece incluso peor Porque lo vimos hace poco Que yo recuerde Era más aburrido este Que estos dos O sea La verdad Mejor que le han dejado El partido que iban a jugar Entre los de Remos Y los demás A ver Hubiera estado guapo también Pero Pero no está mal Está infra Esos partidos, eh Porque cuando lo vimos Me acuerdo que Estuvo muy, muy divertido, tío Muy, muy divertido Pero en directo Por el momento de Thiago Y los de Estados Unidos También está muy voz, cabrón Y dejar liar Cherical En plan de Vámonos para arriba Cojones Sabes, es la polla, cabrón También es la polla Lo de gracias por el pase Sí, sí, sí Es que está Está top Está top el partido Vale Inazuma Japón Versus Zulantin A ver Está A ver Ganshan Duan ¿No? Ganshan Duan Supongo O sea Es bueno por el Ganshan Duan Por el cañonazo Pero poco más en verdad, eh Y sabéis que os digo Que voy a bajar en verdad A Algunas regular, eh Porque hay muy pocos en malos Y Tiene que haber algunos en regular también, eh En mi opinión, eh En mi opinión Aunque bueno, en verdad Aún queda bastante En verdad aún queda bastante, eh O sea Queda bastante tier como para colocar En regular y en malo, eh O sea que estos son las Solo son las originales A ver Vamos a terminar Los Rojos A ver Me sabe mal por España Pero es un partido regular O sea Engaño Torero Tira Chinas Ok Pero A ver Yo que sé No sé Es como que Ni lo acaban ni nada Incluso te diría que malo, eh O sea A nivel de los veteranos Te diría Si bien Pinta guay Pero al final No se hace absolutamente nada En el partido Y no hace nada nuevo O sea Es como que No sé Es que incluso el de los veteranos Es más novedoso Porque te enseñan el pájaro de fuego Al final O sea No sé Te voy a colocar aquí Y ya estaría, eh Es malo Me parece peor que esto La verdad, eh En mi opinión O sea Me sale por Españita Mi Españita Picha Pero bueno Que se la va a hacer ¿Qué es eso? Leyenda Hombre Japón de Little Giants Yo creo que evidentemente Es leyenda, eh Que el alpino y el ocular Igual me parece un poco delito A ver Vamos a bajar un poco el alpino Porque si bien es Es buen partido Por Sound Por la padreada Que le mete a Kevin Ventis Caterna No sé qué Vale Pero voy a bajar a los goles Va José ¿Sabéis que Xavier ¿Sabéis que Héctor Marcó a Xavier Foster El solito? La deslesia que tuve ese día No tuvo ningún tipo de sentido O sea Pero es que lo dije Estoy convencido En plan de Hostia Al final es verdad Que Héctor Helio La ha marcado a Xavier Foster En el solito Pero Todo al revés A ver Deliteria es malo ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando Cómo hace malo? ¿Qué está hablando aquí yo? ¿Qué está hablando Cómo hace malo? Cómo hace malo cabrón Cómo hace malo Es un poco mezcla Enrique Es un poco mezcla O sea Al final Estamos basándonos más En el anime ¿No? Porque al final Dentro de lo que es El juego Pues cambia muchas cosas Pero hombre Es eso ¿No? Ferron es el único malo Sin contar el Megaloke Lo único que me gusta Es el tiro a reacción A ver No es una basura El tiro a reacción Como tal Es un tiro que está bien ¿Vale? Es un tiro que está bien Pero no como tiro final Ni un mil de punto de vista El Big Bang Pegaba más como tiro Como tiro final Por ejemplo En mi opinión Si el partido duraba más Sus trenes llegarían A grado 20 Bueno Eso es otro también Es que mejoran mucho Las técnicas y demás Pero bueno Para mí es un partido de leyenda Porque es el último partido De Inazuma Inazuma campeón mundial A tomar por culo A tomar por culo Es un tiro mediocre No apto para gol final De mundial Ya pero bueno El partido en sí Está entretenido Se van superando poco a poco Está bien ¿Sabes? Es leyenda ¿Sabes? Es leyenda Vale Raymond vs Ogro De la película ¿Dónde colocamos esto? El partido es la polla Realmente ¿Eh? Cometa legendario Hombre Es que solo con Hombre Solo con el cometa legendario Que le hacen Jude y Axel Hombre A ver Es que tampoco hay mucho Mucho debate ¿No? O sea Es que Es que es así ¿No? Es que No hay más ¿No? No hay más Leyenda La mano mega Es que el partido Claro Es que también es un poco injusto Calificarlo junto al resto Porque al final el resto Viene de la trama del anime No sé qué Entre medio No es una final Ahí es una final Y encima Con jugadores super chetos A posta O sea El partido Es que es la polla Es que no hay más Es puro cine Tal cual Puro cine Chicos Puro cine El partido La polla A todos De más un tostón Ya bueno La verdad es que sí Vale a ver Empezamos go ¿No? Sí, sí Empezamos go Tal cual Y está en orden ¿No? Bueno mentira Está en orden Más o menos O sea Está literalmente Desde aquí Hasta aquí Y luego desde aquí Hasta Hasta aquí ¿No? Sí, sí Literalmente sí Vale Pues ya está Vamos a darle con go Pero de una De una De una Y voy a darme más prisa Porque si no Acabamos la tier A las 8 de la tarde Y no es plan ¿Vale? Y no es plan Hola Osuelo ¿Cuánto tiempo? Romanasio Bienvenidísimo de nuevo Y me alegro Que estés por aquí Tío Está bueno Pero imposible Que ese más Full Frontier Nacional Tenga el nivel Del Internacional Yo que sé Yo que sé Un poquito guionazo Pero bueno Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vale Raimon Go Contra Caballeros Templarios A ver Equipo que no vemos más Está guapo por el equipo Pero yo que sé ¿No? Un poquito Puta irregular ¿No? ¿Qué coño? Un apoyo Un apoyo Un apoyo Un apoyo Un apoyo Un partido bueno O sea El partido en sí es regular Pero Y la escena esa de Capitán No te rindas jamás ¡Ya! Hermano Solo por eso Suma O sea Suma Ya está El partido en sí es regular Tirando a malo Pero Pero solo por ese momento De Arion Ricardo Dios Es que Me vengo Literalmente me vengo O sea No No hay más No hay más No me acuerdo del go Así que Chao No hombre No No hombre No cabrón No hombre No Un poco más agudo José Lu Que mi perro no te ha escuchado Eh Cero magnum Épico Pero el cero magnum Es con tercero Cabrón con todos los caballeros templarios Ha de contar los empollones Me parece bueno también Por el momento agín de Capitán 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 Y coge y mete Cora por la puta cara También es un buen momento Claro Es que en verdad Si colocamos esto en ¿Qué? Para mí El momento de los caballeros templarios Con Con todo lo que significa No sé qué Tampoco está al nivel de Del suriken Para mí es mejor ¿Sabes? Tiene mejor Mejor desarrollo y todo Pero es eso Me acordaría Pero no hubo Megaloke de ese La redonda no sonríe ¿Se acuerda de todos los diálogos De Nazuma y Levin? A ver Lloro está bien ahí ¿Vale? Va a darle ahí Porque los partidos en sí Es que contra los empollones Esto es lo que lograría Nah, sí, en bueno En bueno está bien En bueno Lloro está bien En bueno está bien Por el momento de Ricardo Vía láctea Partido bueno Partido bueno Lloro es un partido bueno Partido que está bien Chill Y ya estaría Y ya estaría Contra el poderosa Fe Hombre Con el poderosa Fe Es que te lo coloco en épico Por no colocártelo en God Te lo coloco en épico Por no colocártelo en God Cabrón No tiene sentido Vemos un partido Literalmente De Uno Dos Tres Cuatro espíritus guerreros Literalmente Víctor se revela Contra el sector quinto Porque le tocan los cojones De manera sobrehumana Y ganan el partido Hasta el puto Víctor Metiendo con el caballero Lancelot Reventando el espíritu horror El portero del poderosa Fe Y se la pela Partido épico No hay más No admito discusiones O sea Es la puta polla Literalmente Es que mola un montón El poderosa Fe Miren en Infinity Nirvana Totalmente Totalmente Es la polla Es la polla Después Contra la Royal de God Hostia No, no Es que este partido Te lo coloco en God Es que de una Es que de una Vaya puto partidazo Vaya puto partidazo Hermano O sea Es que No tiene sentido Vaya puto partidazo Está un poco por encima De lo que es Contra el poderosa Fe Porque Al final es cuando O sea Víctor se empieza a encontrar Un poco Contra el poderosa Fe Y demás Pero luego Contra la Royal Aparece otra vez Mete gol Haciendo el troll ilimitado No sé qué Dan el pase a la final Aparece Jude adulto O sea No tiene sentido ¿Vale? No tiene sentido Raymond Go Contra Royal Go Es Es histórico Literalmente Me parece mejor El Far Por ejemplo Es que que va Para mí no Para mí no O sea Para mí No tiene ni punto de comparación Royal Go Y Raymond Go Contra Farm O sea El Farm Es lo que te digo Ruturas lámpagos Sacan del culo Está muy bien Pero Hombre No No está al nivel Del troll ilimitado Después Meten goles Arion JP Y Víctor Que son como los tres nuevos Entrando en el club O sea El lore Es distinto Los dos partes son buenos Pero El de Raymond Go Versus Royal Go Para mí A mí me parece mejor La verdad Encima aparece Revington Con Cuervo a las negras Caballero Dragón Drake Con Dragon Jail O sea Es la polla Es verdad Es la polla O sea A mí encima Esta temporada Me gusta bastante Y yo que sé A mí Mi humilde opinión Es Es God La verdad Es God ¿Cómo puedes poner Épico El Japón Versus Argentina Si el capitán Es Todd Es malísimo El capitán No es Todd Diegote ¿Todo hace mucho En este partido? Sí Pero se lesiona Por lo tanto Debería estar en leyenda Pero bueno Hay que respetar un poco Los rangos ¿Tú contra quién Te pegarías en la velada? A ver ¿Por contexto? ¿Dices? ¿O por quién me gustaría Me ir en un futuro? En plan Es que no sé La verdad No sé A ver Voy a decir a alguien Que se me relacione ¿No? A ver Es que contra un Nazan Por ejemplo Que al final Es como Como mi amigo Aquí Público Que es como un poco Un poco Mangel Rubio Versión Inazuma Más o menos Más o menos Debería que Nazan ¿No? Ojo Costana Mucha gracias por el follow Y RB Nalfa Mucha gracias por el follow También A ver Nazan O Dextra A lo mejor Un Dextra Estaría guapo O sea Te daría a lo mejor Un Sendo Pero no tendría Tanto olor No habría tanta gracia ¿No? Es como que Como que al final Es como que vale Está guay No sé lo Sendo Pero Hombre Lore canónico De Oye Nos vamos a matar Dextra y yo Lore de Se pelean los amigos Nazan y yo Sería eso En plan Contra Dextra O contra O contra Nazan Es que Dextra es muy alto Es igual de alto que yo ¿Eh? Literalmente Diego T O sea Somos literalmente iguales O sea Dextra puede parecer más alto Porque también es más grande Físicamente Pero realmente Pero realmente Es la misma altura Más o menos ¿Eh? ¿Contra Dapigabi? A ver Porque no puede pelear Ni siquiera Ese Ese problema Tío Pero es que tampoco Tampoco era tanta gracia O sea Yo creo que De la comunidad Yo creo que Haría gracia Ver A Dextra contra mí O a Nazan contra mí En plan Digo Contra mí En plan Que luego a lo mejor Un Dextra puncho Por que se pelearon hace tiempo Papi Habit Dextra de Storm Cosas así Claro En plan Pero eso En plan Si me preguntas a mí Hombre Yo pegaría creo Con Nazan O con Dextra Pienso yo La verdad Pienso yo ¿Hace mucho que no sepa asercarlos? Es verdad Es verdad Contra Shimbo ¿Quién gana el calvo definitivo? Hostia Es que Shimbo Shimbo está fuerte O sea Si Shimbo Shimbo Es más bajito que yo Pero está petado O sea Shimbo Creo que hace power Powerlifting En plan El nota está fuerte En plan Shimbo cuidado Que a lo mejor A ver Es que No sé si compensaría mucho yo La experiencia que tengo yo En kickboxing Con lo fuerte que está Shimbo Yo que Como aprende Y me dite un puño Es que cuidado Claro Qué miedo Me gusta Flora Adiós Kaisoz Eres un putero Eres un putero Y yo ya está En plan Para hemos hablado Que me pegaría Pero eso Que si se hiciera una velada Inatuber En algún momento Imagínate que se hace Un eventillo así En plan Aunque sea en un En un gimnasio Una velada de mala calidad Por así decirlo En plan Que simplemente Nos ponemos casco Nos ponemos peto Y nos pegamos unos cuantos En plan A lo mejor Tres combates Que te digo yo Oye Contra Nazan O contra Destra Te diría yo Que podría estar bien Tanto como Oye Peso altura En plan De este tenía que adelgazar Y yo tenía que subir un poco de peso Pero también compensaría La experiencia que tengo yo Contra la experiencia que tiene él Pero contra Nazan Más o menos En altura Peso Iría más o menos igual Por ejemplo Pero eso Pero eso Mejor bastella de gallos A ver También estaría guapo Pero Yo no sé quién sabe Improvisar esta gente En plan Yo tampoco soy aquí chuti Pero hombre También tengo algo más de experiencia Que esta gente Creo O sea El que sabe improvisar No El Golden por ejemplo Yo improvisé con él La quedada literalmente Y si sabe Por ejemplo Un poco Oye Y fútbol No tengo ni puta idea Aquí yo La tier list La tier list Vamos con la tier list Que me enrolláis cabrones Con preguntas aleatorias A ver Contra el Cala Pirata ¿No? Es este ¿No? Literalmente Vale Contra el Cala Pirata ¿Dónde lo colocamos? Contra el Cala Pirata Raymond Cala Pirata Yo creo Que Es Partido Partido Bueno Está bien Pero Tampoco Es Una locura Está guapo En plan De David Jones No se que Pero yo que se Tampoco me parece Tampoco me parece El nivel de estos La verdad Es mi opinión El espíritu de Arion Es verdad Y eres de portero Oye es que es verdad Oye es que es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Nada Yo creo que Bueno está bien Bueno está bien En verdad Tiene momentos buenos Pero No me parece El nivel de poderosa Feni contra Royal Go La verdad Al menos yo no lo recuerdo Así Vale A ver Mar de Luna Contra Raymond Es buen partido También La verdad Buen partido Después Raymond Alpino Me parece Un partido Eh Épico La verdad God No es coña Como Te parece God El Raymond Mar de Luna O Raymond Alpino A ver Raymond Alpino Está guapo Eh Leopardo La Ventica Eh Con New York Con Reina de la Nieve No se No se O sea El Alpino Es épico En verdad No God tampoco Aparece Roma También A mi me parece Épico La verdad No recuerdo Los de Go Yo lo recuerdo Bien en verdad Y yo creo Que está bien así Yo creo Kirwood Después Iría en verdad En épico también Es que los partidos de Go Son muy buenos Go O sea De verdad Go 1 Está termimundamente Infravalorada Pero vamos A los niveles extremos O sea De momento Solo Es que en verdad Es que en verdad El de Mar de Luna Es épico Es que el de Mar de Luna Me parece que es mejor Incluso que el del Farm Por ejemplo O que el del Shuriken Es que no sé Es que Es que ahora que lo estoy pensando Estamos colocando La Cala Pirata Al lado del Ocult ¿Estamos locos? O sea ¿Cómo coño va a ser mejor O igual El del Ocult Que el del Cala Pirata? ¿Fugamos porros? ¿O el del Raimon Versus Vía Láctea? Hermano Estoy infelorando Mucho Go Es que Hermano Es que no tiene sentido Estamos sobreestimando Demasiado Literalmente La saga original Y Go Lo estamos bajando Por Por pena Creo yo Por pena La saga original Pero yo loco os digo En plan Yo creo que Mar de Luna Cala Pirata Y Vía Láctea Puede echar por encima De esto ¿Te diría? Yo creo que sí Lo que hago por encima Me da que me la pele Una barbaridad Esto es de Go Es que son muy buenos Es que todos los partidos Son muy buenos No sé qué hacer No sé qué hacer Luego pienso Luego pienso Entonces si en verdad No está ordenado En plan Lo podemos Lo podemos ordenar y tal Pero bueno No está ordenado Digamos que estos son Los mejores de bueno Y ya está En plan A tomar por culo En el Rémon Eranos Mataos En el Go Todos tienen experiencia Claro También es eso También es eso A ver Raimon Luz Eterna Me parece que Bueno supongo Se muestra A Bailon Pero el partido No acaba Después Raimon vs Oscuridad Ancestral Buen partido Y se muestra Tezcat Pero el partido No acaba Está bien Está bien Raimon vs Cero Agarren el asiento A mi este partido La verdad Es que me parece Malo La verdad Me viene por la cara No no es broma Es leyenda Leyenda Evidentemente O sea Me parece mejor El partido Por ejemplo Del Cero Contra el Raimon Que del Raimon vs Ogro La verdad Y la película En general Está bastante mejor En plan Porque no es puro relleno O sea También las cosas Como son Pero bueno Que eso Que es leyenda Y ya estaría Me parece El mejor partido De toda la saga De toda la saga Es que es muy buen partido Es muy buen partido A mi me parece Muy buen partido No es el mejor Porque Yo soy muy fan Del partido Por ejemplo De Inaztoma A poner sus dragones De fuego Pero Es muy buen partido Muy buen partido El El Cero Contra Raimon Go Si 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 A ver Después ¿Por donde íbamos? Contra el espejismo A ver Contra el espejismo Pues yo que se En plan Lore de De Wally Chan Chen Que nos suda un poco Los cojones La verdad No nos vamos a engañar Que de hecho Este te lo voy a bajar a regular Y de hecho Ya que estoy Te voy a bajar a regular El Shuriken No Voy a dejar Voy a dejar las cosas así En verdad Es que Es que no se Es que estoy colocando En plan Estoy viendo el Zulantin En el nivel De Que a la pirata Es que me estoy hundiendo En la miseria Es que no puede ser Es que no puedo colocar Esto por aquí En plan Es que no No tiene sentido Ni el Big Ways Ni que tal Tampoco Tampoco lo podemos dejar ahí En verdad Yo no voy a dejar esto así A chuparla En verdad Yo no voy a dejar esto así Es que cabrón Es que este partido Es que no hay más Es que no hay más Es que no hay más Vale Contra el Montolimpo A ver Es que contra el Montolimpo A ver Espérate Vamos a cambiar la música Ya no estamos Tendiendo la mierda Por la puta música A ver Y yo Ponerme algo más Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Con Flickr No No bromemos con esas cosas Tío O sea Que no No ha dicho nada Por el estilo De eso Pero Pero como que soy ese Joputa Pero no No es lo de la razón Cabrón ¿Ves? Es que Me cago en la puta Tío Me cago en la puta ¿Qué, qué? Que yo Por favor Vale Montolimpo me parece Épico te diría La verdad Porque El momento De la tormenta De fuego de Cronus Rompetiros No sé qué Está guapo Pero después Pasan al Dragon Link En la segunda parte O sea La primera parte es épica Pero contra el Mamón Link Es que es la polla Es que es la polla Es que Es God Cabrón Es God No tiene sentido Sí Es que Es que Es que yo Frequentamos el mismo colegio Y yo Fuera coñas En plan Cosas así No, no por nada Si no porque A ver Que A mí me agracias A lo mejor Fuera de cámara El humor negro Una cosa y otra O incluso El humor negro Racista Incluso machista Cosas así Dices bueno Pero ya El tema de De que si menores No sé qué Como que no Es un tema En mi opinión Más delicado La verdad Entonces no bromemos con eso A ver O sea Raymond versus Adorada Vaya puta mierda Literalmente Es que es un Es un partido Que aparece Hitor Correa de caza Está guapo Pero que yo No 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 pega No No pega No Es que no Mate Byzan Bienvenidísimo O bienvenidísima A la stream Y muchas gracias por el follow A ver Es un poco mojón En plan No se da qué decirte Tío En plan Existe En plan Está bien A mí me gusta El pixel El pixel De Julia Bravo Muchísimas por el follow Tío Bienvenidísimo ¿Qué tal? Que por eso te he echado De la música Ahora mismo De De cuando estás En la elección De Jack Celia Silvia Nelly Y Y Tori ¿No? En plan En el parque De atracciones ¿No? En fin A ver Por lo regular Que hacen el primer Perderón número 2 Nah, nah, nah Para mí Para mí es malardo O sea Red de caza Y ya Es lo único bueno Pero bueno A ver Después Ocho pues ya empezamos La segunda temporada Los Arians Versus Protocolo Omega Me parece Un buen partido La verdad Está Está guay Bueno es que El partido como tal Se ve el Miximax Se ve las armaduras Una cosa Otra Yo creo que está bien Como partido Pero Pero yo que sé Tampoco me parece tan épico Es Un poco Chill Es chill O sea No es un Miximax Pero tampoco es un partidazo épico Es que es el primer partido Que se enfrenta En la bahía de las conchas Bro O sea Tampoco Me puedes comparar Literalmente El partido que te digo yo De los emperadores oscuros Contra el Raimon Con el protocolo Omega Versus Los Arians En la bahía de las conchas Que sí Que parece Vonderbox No sé qué Que yo yo que Es bueno Es mi opinión Ya está Que yo me cago en la puta música Tío Y ya A mí que voy a poner otra música Voy a poner otra música Y a tomar por culo En plan Me pone música De la temporada 1 Que la mayoría Están de puta madre Y ya está Tío Y no son canciones tristes Tío A tomar por culo Ya está Ya está Es que no me voy a comer Más la cabeza Ahí está Ahí está Ole que ole Vale A ver Eh Raimon versus protocolo Omega A ver No, no, no No tengo exclamación playlist Literalmente Yo lo cojo de De un chaval Que se llama Inaceli Que tiene un montón De listas de reproducción Entonces yo me meto En su canal directamente Y ya Hay listas de reproducción De IE1 IE2 Eh Todo eso, ¿no? Todo eso Vamos a buscarlo Si queréis Inaceli Tal cual, eh Es un chico francés Es lo único malo Pero bueno Que por el resto Perfecto Nada de broma A ver Eh Raimon versus protocolo Omega Que aparece Hombre, es que ya Son otras cositas, eh Ya aparece Vladimir Aparece Eh Ricardito Uff Son cositas, eh Te lo coloco en épico, eh Inaceli is God La verdad es que sí, eh La verdad es que sí No me quiero imaginar El spot De José Lu Tiene que ser música de anime Que va, que va, eh Que va, cabrón O sea que Que al final Yo aunque me centre mucho En Inazuma Youtube Twitch y todo el rollo Yo fuera de De directo Y fuera de vídeos No hago nada de Inazuma, eh O sea, si acaso hago un vídeo de alguien Porque me apetece O miro Twitter Pero Yo en verdad Escucho Escucho rap Me gusta Kaze Por ejemplo Me gusta Eh Follones Ayaz y Pro Toda esta gente En plan me mola El rollo que tiene No, Fernando Boca Yo que sé Toda esta peña De reggaeton Me gusta Quevedo Por ejemplo Yo que sé Escucho música No me corriente No sé Es eso No es eso A ver Raimon versus Protocolo Omega 2.0 Solo contaremos un partido ¿No? A ver Pues ese partido Me parece que es Eh Épico ¿No? También O sea es que me parece Que está Está bueno Está bueno La verdad Mísimas de Ricardo Está guapo La verdad Luego Luego En épico En verdad ¿Te gusta Midtowers? La verdad Es que he escuchado Muy poco Escuché Algo El otro día Tío En plan Estaba en el coche Con un colega Me puso una canción Que estaba guapa Pero no me acuerdo Ni del nombre La verdad Eh Me invitan Muchas gracias Por ese pedazo De Bueno pues No es mi prime Es suscripción Nivel 1 Soltando los chereles En el canal Eh Muchas gracias Enchero Agradezco mucho La suscripción Y nada Que no tenga sentido Bienvenido O bienvenida Al canal Que no tenga Ningún tipo De sentido Un saludo A todos Soy el diseñador De ayer Ah Vale vale Ya sé quién eres tú Ya sé quién eres tú Pues grande tío Muchas gracias bro Por ese pedazo de sub Bienvenidísimo Coño Bienvenidísimo Cositas eh Cositas Y otro día Te recomiendo Encarecidamente Sofos Y su tema Apnea Vale Pues lo tendré en cuenta Lo tendré en cuenta Cositas A ver Raymond vs. Ciervo Blanco ¿Vale? ¿Dónde lo colocamos Por ejemplo De esto? Este es un poco Regular la verdad ¿No? Es como que Unos gallones De la Bueno de la prehistoria Tampoco No no De Unos gallones Como que Juan Furbo Te sacan una Comadreja De Espíritu Guerrero Yo que sé Es un partido Que está Está bien Pero tampoco Tampoco me parece La gran cosa No sé No sé Cruzcafune God Cruzcafune No escuchó Prácticamente Nada He escuchado Su parte En Cayo La noche A ver A lo mejor He escuchado Otra cosa Pero no me acuerdo Pero eso ¿Qué voy a decir Yo de música? Es más Yo lo que estoy Adicto Tío Es a un tema Que tiene El Quevedo Filtrado Que se llama Los Brezos Literalmente Si a alguien Le mola Quevedo Que lo busque Es un tema De trap O sea Quevedo Cantando en trap Que no tenga sentido ¿En qué momento Estamos haciendo Una tier list De equipos Dinazoma y Levin Estamos hablando De Quevedo Yo creo que Vamos a centrar De la tier Por favor Señores Me gusta Quevedo Me gusta la música Pero Vamos con la tier ¿Vale? Vamos con la tier Pero es que se han pasado Hombre ya No pasa nada Realmente Es una tontería No Pero bueno A ver Raimon vs Protocol Omega 3.0 Hombre Parece un partido Épico La verdad También Me parece un partido Épico Porque Aparece Gamma Mixi Max Es un poco Un poco Ñordo Que el Protocolama 3.0 No venza al Raimon La verdad Cosa la cual Por ejemplo El Protocolama 2.0 Si que hace Es un fracaso Absoluto Incluso teniendo El poder De Zanark Pero el partido Está guapo ¿Vale? Está guapo Pero es de equipos De partidos Coño Es de De partidos Perdón De partidos Que me confundió Hablando Seguramente Es de partidos Es de partidos Coño Es un poco De excepción La verdad El plan De que no No venzan Al Raimon La verdad Pero bueno Que igualmente Existe ¿Vale? Se tomaron un poco De piedra Alius Y yo Es que No sé El Protocolama 3.0 Mixi Max Está con Zanark Que le da mucho más poder Y pierde igualmente Hombre Está feo La verdad Está feo No sé La verdad No sé El Raimon nunca pierde Cosa del guión Es que hay veces que sí Pero en ese momento no A ver Zanark Domain A ver Es que Todos los partidos Son buenos Tío De esta temporada O sea Hay algunos mejores Que otros Pero A mí honestamente Me parece un partido Épico La verdad En plan Sugerían Es que Es que Lo malo De Cronostons Es que todos los partidos Son buenos Tío Todos los partidos Son buenos Porque en todos Hay un Mixi Max Entonces hay algo nuevo Algo épico Que si espero Tu guerrero nuevo O sea Todos son la polla Tío No tiene ningún tipo De sentido Que tan cielo blanco Es que el resto El resto es la polla Tío Resubirás a YouTube Es que llegué tarde Sí, 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 sí O sea Esto se resuba a YouTube De una Pero de una A ver Que más toca Cascada Perfecta Hombre Me parece bien épico Es que Si contamos Lo mejor Del Cascada Perfecta Es que es la polla También El del empate Es épico El de Sekamoto También Es que Es así, tío Es así Y el del Cascada Perfecta Pues a ver Hay gente que le parece Un poco ñordo Cascada Perfecta Pero a mí me mola, tío Y encima El modo Hyperdrive Es la época Del Rey Arturo Ario Mixi Max Ario en Armadura Es la polla, bro Es la polla Encima Guerrero Artificial Sombre de Plasma Cambiémosla también Yo creo que está bien En épico Yo creo que está bien En verdad Vale, después O sea Raymond versus los Arions Que supongo que será Contra los Caballeros De la Tabla Perfecta A ver Pues esto te lo coloco En En regular No es un partido Que te olvidas de él Yo no me acuerdo Ni de qué pasaba En ese partido La verdad Sé que era En la época Del Rey Arturo Pero ya está Sin más La verdad Sin más Vale, el Dorado Equipo 0-1 Un partido Que le meten De relleno absoluto Totalmente ¡Ah! ¿Qué dicen los tíos? Bienvenidísimo Iker ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? En rayado por ser capitán Y esas cosas Sí, básicamente A ver Dorado Equipo 0-1 Contra el Zan A ver Pues no sé En plan Este partido Es el que menos me gusta La verdad Es como que Está bien Pero No sé Le meten una paliza Al Dorado Equipo 0-1 Y poco más En verdad Poco más te diría No sé La verdad Te lo coloco en regular Tirando a Tirando a bueno En verdad El de los Arios Versus Raymond Go Te lo coloco en malo En verdad Porque es un mojón Irá El del Dorado Equipo 0-2 Versus el Geer Que el Geer Honestamente me parece Si no el mejor De los mejores equipos En cuanto a Combinación de jugadores Pero en general En general lo digo Oye No sé En plan A mí me parece Go A lo mejor Me estoy viniendo arriba Me la pela Literalmente O sea En este equipo Está Ojo Solo ¿Vale? Solo vamos a colocar ¿Vale? A A los jugadores Que me acuerdo ¿Vale? Imagínate a los que no me acuerdo Ricardo Alfa Beta Gamma Zanark Hermano ¿Qué? Mecamark Y antes era Romeo Pero qué putos cojones Y se enfrenta A un equipazo De la puta polla Ataque Omega Eh Virtuoso Volcánico Eh No tiene ningún tipo de sentido Literalmente No lo tiene O sea Es que No lo tiene No lo tiene Literalmente No lo tiene Es la polla Es la polla Entonces me parece Go La verdad Me parece Go Wally Aitor Es que es la hostia Es que es la hostia El puto partido Grande Brian Y se follow Muchas gracias Tío Vale a ver Contra Elgar Vale Equipo de Faye Equipo del cual Si bien está guay Tampoco me parece La gran cosa O sea Está guay Tiene jugadores guapos Y todo el rollo Pero tampoco Es Es agrariamente Como el Gear Por ejemplo Y el Team 03 Eh Espera Este es el 02 Este es el 03 ¿Verdad? Espera Es que pone 02 Los dos ¿No? Mira Yo que sé Este es el 02 Este es el 03 Porque yo lo digo Por donde se repiten los huevos Y ya está Porque no No se ve bien Vale El equipo de Faye Está guapo El equipo de Faye Pero No sé No sé O sea A ver Que te digo yo Que recuerdo De este partido Que Zanark Hostia Es que parece Zanark Soy todopoderoso Va Es que se pico solo por eso Es que solo Es que solo Por el puto Soy todopoderoso Del puto Zanark Y te lo pongo en épico Es que solo por eso Tío Es que Me pasa como con el farm O sea El partido en sí Tampoco es el mejor de todos Pero tiene el momentazo De soy todopoderoso Al igual que tiene el momentazo De la obturra de ámpago Entonces Te lo coloco en épico Que no tenga sentido Después Eh Cronostorm Versus Eh Ragna Hombre Este partido es de leyenda absoluta ¿No? Pienso yo Pienso yo Yo creo que es leyenda Y no hay más O sea No hay debate No hay debate Vale Inezomagapos normal Versus Inezomagapos legendario Pues mira ¿Qué quieres que os diga? Este partido Podría ser mucho mejor Y te lo voy a lograr en regular O sea La combinación de equipos Es Absolutamente god Pero Eh Es que no No hay partido Literalmente O sea Se juega Dos minutos En la película Y luego Aparecen los putos robots O sea Es un partido Que tiene potencial Para estar en leyenda Y es totalmente arruinado Por los putos robots De los cojones Literalmente Y a mi esto me toca la polla Porque hombre Azumagapos legendario Contra un Azumagapos de go Es que ¿Quién coño No quiere ver eso? Pero por supuesto Los robots Lo arruinan Absolutamente todo Y No vemos el partido Literalmente son Cinco minutos de partido Y Los cinco minutos Están bien Pues sí Mira Por eso Por eso Por los cinco minutos Los gogos Bueno Porque la epicidad Es tan buena Durante esos cinco minutos Pero es que No 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 hay partido Tío Es que no existe el partido Es que Es lo que os digo Encima no ponen a Kevin Para no ganar fácil Lo tenían todo A ver Kevin sí que estaba En el Azumagapos legendario Pero Yo lo que os digo Yo lo que os digo En plan Es un desperdicio de partido Es un desperdicio O sea Como tal Como concepto En leyenda Pero Solo por ser cinco minutos de partido Te lo coloco Bueno Que sí que en el juego Vale En el juego se hace entero No sé qué Es difícil Vale Está muy bien Pero en el juego No es Ni Ni esta gente Es el Cronostorn Cronostorn Perdón Contra El Japón legendario Y ya Es mi opinión Es mi opinión Vale Contra los desesperdidos La verdad es que No me acuerdo muy bien De cómo era En 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 la línea O sea En la película Si alguien me puede ayudar Un poquito Decirme si era épico Si era Un poquito basurilla O sea que yo recuerdo Estaba guapo Pero como solo he visto Una vez la película Y me la había en japonés Subtitulado en español Pues yo que sé Flora hace cositas y tal Lo coloco en bueno Por ejemplo O en épico Decid muchas veces Os voy a hacer caso Literalmente Es que aquí no No tengo tanta opinión Porque no lo recuerdo tanto Lo recuerdo Estaba guay Que era un buen partido Pero Pero eso Épico ¿no? Si yo creo que Por lo que yo recuerdo Era épico Pero tampoco Tampoco puedo tener Una evaluación tan buena Como para decir Es eso ¿no? Épico está bien Pues ya está Epicardo Y tú ni te lo has dicho Cabrón Y tú no te lo has dicho Sale Flora God literal Vale Inazoma Japón O sea Earth Eleven No queda ninguno de 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 Cronestones ¿no? Vale pues ya está Vale Earth Eleven Versus Royal Academy The Go Es una absoluta vergüenza De partido La verdad Pero me parece Bueno en cuanto a trama Porque te explican un poco Que tu equipo es una basura Pero hombre A ver No sé ¿Dónde lo coloco? O sea como partido en sí No es muy bueno que digamos Si voy opino preso El peor partido de la saga Tío tomo el culo Vale ya está Ya está Vale me ha quedado claro Me ha quedado claro Vale Eh Japón Dragones de Fuego A ver Pues un partido Regular ¿no? O sea Tampoco ocurre nada Del otro mundo ¿no? Malo 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 Junto con uno de Ares Que ahora diré Vale 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 A nadie le importan Los Bakugan Esos pochos A ver Yo creo que está bien Colocarlo aquí Esta gente ¿no? En plan Dragones de Fuego Es algo La parada mate Es que de Galaxy Solo recuerdo el juego El anime tampoco tanto Entonces pues Yo que sé Picho yo que sé Lo coloco aquí a chuparla ¿no? ¿Verdad? No sé No sé Que yo recuerda Tampoco era la del otro mundo Contra Australia Tampoco era la del otro mundo Que yo recuerde Después Terri como jugador Y como portero Es God Cabrón Pero eso Todos los partidos de gara Si son malos Menos contra La flota Ixel Y Fallon Orbeus Hombre pues no No estoy de acuerdo en ello A mi alguno que otro Que me gusta Que mola bastante A usted era malo Sería mejor del partido Vale Contra Arabia Saudí Contra los Los cimitarras ¿no? Contra los cimitarras ¿Y dónde está Contra los lobos Cabrón? ¿De esta perdida Contra los lobos? ¿No está o qué? ¿No está? Ah coño Si está Está aquí Será que le pollas Es que no lo recuerdo ¿Esto era lo de La fiebre del oro? ¿Este partido Era la fiebre del oro? ¿O remate de petróleo O algo así era En plan Había algo así ¿verdad? En este partido Era este Partido ¿O era contra Tailandia? Contra quién era Ese es de petróleo Ese es de los lobos Es de los lobos Lo del petróleo Gracias a una cosa Muy pobre Para mí Son árabes Son árabes Eh Grande Sergio ¿Cómo estamos? Momento buddy Y yo Yo qué sé En plan Es que no No recuerdo tanto Tío No recuerdo tanto Esta gente Es que Irá atentos Se ha pausado el vídeo ¿Quieres seguir viéndolo? Pero vamos a ver Vamos a ver Si tengo un vídeo puesto Es porque quiero seguir viéndolo Si no ¿Por qué coño Lo tengo puesto? ¿Por qué coño Vamos a quitar Soy manco No lo puedo quitar Es que vamos a ver Entonces ¿Cómo coño Lo he puesto? Es que aquí yo de verdad Punto YouTube de mierda Os lo juro Me toco los huevos De una manera Tío No Se ha pausado el vídeo ¿Quieres seguir viéndolo? Pues claro Picha para que lo tengo puesto ¿No? Porque lo tengo puesto Si no Y yo muy harta la música ¿No? Muy harta la música Bro A ver Ahí está mejor la música ¿No? Yo creo que sí ¿Me rasteo la poli? Claro que sí Sergio Irá contra nadie A chuparla aquí Contra esta gente A chuparla aquí Contra Irá por el contexto Esto es lo que significa Resistencia A pom versus Earthy Leven Por la padreada Lo coloco en épico Y luego Porque tampoco dura tanto el partido ¿No? Mira Claro que sí Serio Tailandia es bueno Cabrón Sí es bueno Es que no me acuerdo No me acuerdo bien De estos partidos Tío O sea Me acuerdo perfecto De todo Desde la saga original El primero Hasta Cronostons Del resto Hay algunos que me acuerdo más Y otros que me acuerdo menos Pero bueno Yo os creo ¿Veis bien colocarlo aquí? O sea Ahora me tenéis que echar una mano En muchas cosas Porque no me acuerdo bien de todo Vale A ver Contra Uzbekistán Contra los lobos Este me parecía que estaba guapo Este me parecía que estaba guapo Que yo recuerde Más que después el plot twist que terminan Y de repente se convierten en aliens Estaba guapo ¿No? Yo creo que estaba guapo Sí Vale Contra los lagartos Contra los lagartos Aparece el cajón este gigante de defensa De la galaxia me acuerdo un poquito más Fíjate lo que te digo Solo Solo un poquito más Sílice ¿No? Ahí está Eh Zack Con el tótem Si no recuerdo mal también Yo creo que Es buen partido La verdad Es buen partido Nayadi Mira Mi Nayadi Honestamente me gusta Lo pongo en épico Nayadi Es que Entre la La Plink Y la otra Hombre A mi me mola bastante Y Falco Y lo de Falco Y lo de las auras No sé qué Sí, sí Es que Épico Es épico Ya está Es épico No hay más No hay más Yo creo Creo que El espacio Lo llevo bastante mejor Que la previa Del Galaxy La previa del Galaxy Me subo muchísimo la polla La verdad No os voy a engañar Fertilia Galaxy Galaxy no mola Galaxy no mola Hasta que llegas al espacio Cuando llegas al espacio Sí mola Vale Fertilia Hombre Fertilia Que queréis que os diga En plan A mi me parece Un partido épico Porque hombre A ver A ver Fuera joda Fuera joda A ver Iba a decir Por la muerte de banda Pero era una broma Vale O sea Era una broma Vale Era prank Vale A ver Lo colocó un bueno ¿No? Aunque sea Es un partido Que está guapo Pero Tampoco es nada Del otro mundo A mi me hace gracia Por la muerte de banda Que es muy por la puta cara En plan Mira he muerto En medio del partido ¿Por qué? Pues porque sí Ya está Cosas buenas Banda muere Fin de las cosas buenas Partido épico En que muere alguien Es malo Vale Magmavis épico también Magmavis Está muy guapo Muy muy guapo Con el cachón este Que le cortaron la jala Para que fuera portero No sé qué En plan Es la polla Tío Lo de los pájaros hermano Es épico Es épico Y sacan totem Tanto Ricardo Como Como Terry ¿No? Que por cierto Totem de Ricardo Un poco Eso no me jodas Bro Le ponen a Terry Un pedazo de De elefante Barra mamut Ahí Y de repente Al Ricardo Un pavo real Y yo No me toque los cojones Cabrón Venga ya hombre Es un mamut Claro claro Un mamut Es que lo que digo Un elefante Barra mamut Que no me acuerdo Pero y yo Eso es la polla Bro El totem de Terry Y de repente De Ricardo Un pavo real Que yo en serio No me jodas Vale Falangordius Hombre Cuando te falangordius Lo colocamos en God O en leyenda Épico nomás Solo épico Solo épico ¿Dónde está el génesis? Raya El génesis Está aquí Así que No te rayes Raya Perdón Verdad Perdón Pido perdón En serio Pido perdón Eh Ponlo en God Eh Falangordius Me gusta bastante Yo creo que God Estaría bien En verdad Es que Falangordius Aparece el puto Asteroblack Por la cara Hace un tornado De fuego El puto Víctor Está en Falangordius También Bueno Falangmedius No Falangordius Falangordius Es el planeta Falangmedius Es el Es el equipo A mi me parece Está God Cabrón Y Flota Ixar Hombre Contra Flota Ixar Es que eso no recuerdo Del juego Pero bueno Que más o menos Es parecido ¿No? Flota Ixar ¿Dónde lo colocamos Chavales? O sea ¿Dónde en verdad? Puede estar bien No sé En plan En God también Yo recuerdo que era Por el estilo Falangmedius ¿No? Épico Y ya Sí Malo ¿Qué dice Malo? Sergio Cabrón Yo lo voy a colocar Al nivel de Falangmedius Porque es lo que recuerdo Que estaban más o menos Los dos Empatados En cuanto a A nivel de partido Y ya está ¿Vale? Y ya está Chavales Me has acabado Me has acabado Go Vale Ahora toca Ares y Orión Aquí Sí que voy a necesitar Ayuda Porque es que No me acuerdo De verdad No me acuerdo Hostia Best 11 vs Battle 11 ¿Esto qué es? El partido que vimos en directo El partido del sueño De los malos contra los buenos Sí Vale 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 Hombre A ver ¿Qué quieres que os diga? Es que Para mí es esto O sea No No hay más O sea Al final No me parece leyenda como tal Porque es un partido A ver Al final Como tal Todos los partidos son inventados Es tontería ¿No? Pero ¿Qué quieres que os diga? En plan Este partido al final Es Un partido Hecho exclusivamente Para grabar al fandom Entonces Tampoco te lo puedo colocar en leyenda Porque es un partido Hecho exclusivamente para eso Para que la gente lo vea Y que la gente diga Y yo En plan ¿Qué partido más guapo? Con mis personas favoritas No sé qué Tanto de los malos como de los buenos Entonces está hecho para eso Entonces pues hombre No es lo mismo Eso Que Que un partido por ejemplo La final del mundial Delite Jam vs Japón Que es algo como mucho más natural ¿No? O con tal génesis Más natural en la historia Esto es como muy por la cara Pero Es lo que os digo En plan Aunque Está bien ¿Por qué coño tengo las manos? Pero que no estoy hablando con las manos así En vez de así Así Con las manos del revés ¿Qué hago con...? ¿Qué estoy hablando con...? Bueno sí Porque no sé qué Estoy hablando así ¿Qué hago con mi vida? José Lu No lo entiendo ni yo No lo entiendo ni yo Vale Barcelona Versus Raimond Versus Raimond Versus Raimond A ver este partido ¿Dónde lo coloco chavales? Falta partido Hubiera pintado God Folladón Bueno Épico Estás bien Necesito un médico Y yo es que no sé Por qué Por esto Es como que Una posición muy cómoda Fuera coña Te colocas así Y... Y estás cómodo tío Sigamos haciéndolo tío Listo De las mejores de Ares sin coñas No digo Pero es que este en verdad Es el Raimond En plan de Max Willy Steve Sam Jude Eric Bobby Todo eso En plan que no es el Raimond De... Que no es el... El Raimond de Ares Es el antiguo Raimond Es la paliza que le meten ¿Vale? Es a Todd God Épico Yo no lo recuerdo muy bien La verdad Recuerdo que es una puta paliza Pero el gran bueno está bien ¿No? Para el final No sé El concepto está guapo Pero... Es bueno Por... La padreada que le meten al Raimond En el sentido Oye que... Os queda el mundo por explorar ¿Sabéis? En plan que no sois aquí los mejores Os creí aquí los putos amos Pero no lo sois Está bien Vale Eh... Raimond de las Islas Versus El... El Polaris se llama ¿No? El Polaris es... Es este equipo ¿No? El segundo No, no Yo quiero el primero Yo quiero el primero Yo quiero el primero El primero El primero Es... Eh... Padreada ¿Vale? El primero quiero yo El primero ¿Estás en el segundo? Sí, sí, sí El primero Está guay ¿Vale? Está guay El primero es bueno ¿Vale? O sea Es paliza Es paliza Pero es buen partido Porque te lo muestra Si un poquito de contexto Guay Y después El segundo Que yo recuerde Era un partidazo Pero de tres pares De cojones Así que Lo vamos a colocar En... Eh... ¿Épico o God? Chicos ¿Dónde lo veis mejor? Si yo prácticamente Me recuerdo De Ares Es el de la Royal Versus el Raimon ¿Qué es eso? Qué buen partido Me cago en la puta Eh... El segundo ¿Dónde lo colocamos? Chicos ¿Es en ¿Épico o God? ¿God? ¿Verdad? Sí, yo creo God A chuparla Que no tenga sentido Es que... Es que no hay más No, es que... Es que es así Creo yo Es así Es God Es God Es God Ares, yo fui 10-1 El primero, ¿no? En plan El tornado de fuego Del... Del SamuSG Este chico Que parece Bueno, que le gusta Axel Blaze Mete un gol, ¿no? Con el tornado de fuego Que me guíe Polaris Nada, pero eso El segundo Es God, ¿no? El chat murió Ahora, eso decía yo En plan Que literalmente no... No iba, cabrón No iba En plan Es que no... No me funcionaba Como que no... Digo yo, porque la gente no habla Es que no me funcionaba el chat Por la puta que era God es mucho Eh... God, épico Eh... Qué humildad que quiero Poner a SamuSG delantero Basile Hardy Pues ese, pues ese Nada, pues ya está Pogod Bueno, ya está Pues ya está Eh... ¿Esto qué es? Contra... Ah, contra los de las murallas ¿No? Es un buen partido, ¿no? A mí lo que me toca Los huevos es que Jack no esté Es como que Jack está en el banquillo ¿Por qué? Porque le apetecía... Les apetecía Por lo que sea Que estuviera en el banquillo Y ya A ver, tienen super técnicas guapas Super técnicas épicas Pero... Un poquito caga Que Jack no juegue, ¿no? Se hubiera molado ver a Jack Con un... Con un pedazo de muro ahí En los de los otros No sé, la verdad, no sé Para mí es bueno Y ya está ¿Vale? Y ya está Está beliciado Ya Putadón Vale, este partido Buah El Polaris vs. Girwood Mira, es que Este partido es la puta polla O sea, es la putísima Polla, cabrón O sea, el puto Axel Contra el puto Jude El equipo de Jude Contra el equipo de Axel Hermano En plan... No tiene... No tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? No tiene ningún tipo de sentido Es que es muy bueno, tío Es muy bueno Mira que no es ni Raimon Ni pollas Es Girwood Contra Polaris Y es que es... Eh... Jodidamente histórico, tío Jodidamente histórico Hermano, estoy hablando todo fuerte Ahora que lo pienso Porque, claro Me pongo los cascos Y tengo una supresión de ruido En los cascos Y yo me los pongo Y no me escucho a mí mismo Pero una vez que me los quito Aunque sea solo una parte Me escucho que estoy hablando Ultra fuerte Hermano Pero ultra mega fuerte No me dejas poner pollos en el chat ¿A qué se debe? No sé por qué Pero no te dejaba El auto... El automod Pero yo te he dejado Vale Raymond Brain Bueno Está bien, ¿no? No, que yo recuerda Un poco Corriendo de otro mundo Eh... Raymond Royal Dios Dios Regular Bueno o regular Vamos a ver lo regular En verdad Raymond Royal Mira, es que este... Mira, es que no lo coloco en leyenda Porque no me parece leyenda Ni mucho menos Pero mira Eh... Como partido Se puede follar fácilmente Por ejemplo Pero fácilmente A... Al Raymond Zeus Como partido en sí Se lo pimpa Literalmente En plan... Y todo lo que conlleva el partido Caleb Nathan Sanford Eh... King O sea... Hermano Como partido Se pimpa Al... Al 80% De los partidos Y no es broma, ¿eh? Yo lo recuerdo Muy épico Pero muy, muy épico Me mola demasiado, tío Demasiado Vale, después Raymond versus Zeus Hombre A ver Os soy honesto ¿Vale? Partido decepcionante La verdad O sea... ¿Cómo coño vas a pasar de Una final épica Del Raymond Versus el Zeus A poner Un partido de 5 minutos Y ya Es que como tal El partido en sí Tampoco está tan mal Lo poco que se ve Lo que luego es malo, chicos Pensáis que es malo Podría estar bien De Sleepy 3 Muchas gracias por el follow, tío Bienvenidísimo No sé, tío No se lo veo Lo que es malo, tío Es que... Ya está, tío Ya está chuparla En plan Porque es que de verdad Es... Es decepcionante, tío Vale El Polaris Versus El equipo de Nosaka ¿No? ¿Es este? Ese es el equipo de Nosaka ¿Verdad, chicos? ¿O no? ¿O no es? Sí, ¿no? Es el equipo de Nosaka Tal cual, ¿no? Sí God A ver, le meten una paliza Al Polaris Yo creo que es un buen partido Pero tampoco God, ¿no? Se casó épico Por lo que representa Pero God Tampoco... Tampoco, ¿no? O sea Creo yo, creo yo Vale Raymond Alpino O sea Es que Raymond Alpino Sí es un buen partido, ¿eh? Es un buen partido Lo malo es que No... No sé por qué El Kevin En plan Está Pero no está Es como que mira Metemos a Kevin aquí Y ya está En plan Existe En plan, mira ¿Qué bien tener alpino? Sí ¿Hace algo? No Es como, tío Para eso me pones a Kevin ahí Qué dron O sea, me pones a Kevin Que es un buen personaje En plan De manera objetiva Es un buen personaje Pero me pones Me pones a A la coneja esta rara Y se carrilea todo el partido Por la puta cara, tío Y encima tapa Incluso más A Aiden Y tapa Y a A Sao Que Quien es Me gusta Me gusta el personaje, ¿vale? Está guay Pero, tío No me te apese al Kevin, cabrón Yo creo que había espacio Había espacio Para darle al Kevin Es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión O sea, porque Se lo da en el sentido de Como si fuera el Bueno Es el Capi del Alpino Creo Creo O es como un poco el subcapitán Era el capitán o el subcapitán No me acuerdo Pero bueno Que eso Que el tío Como que Está ahí hablando No sé qué Pero, tío Nos hace una mierda, tío Y me da rabia Pero bueno Que como partido en sí Está bueno Así que Te lo voy a colocar en épico Te lo voy a colocar en épico Grande Ricardín ¿Cómo estamos? He llegado a Platita 3 En Fornite En Ricardín Es que se lo apela todo En Ricardín Entra aquí a lo mejor Una vez Cada Cada mes O cada Bueno, hay veces Que entra más veces, ¿no? Pero Entra Ricardín Cuando me sale de los huevos Básicamente Para decir Lo que le apetezca Mira, pues He llegado a Plata 3 En Fornite En Fornite Sí Porque me sale de los huevos Ya está ahí Que no tenga sentido En plan Se la apela totalmente A Ricardín Nada, Ricardín Es que es el GOAT No tiene sentido No, que no tenga sentido Totalmente Vale Este partido era ¿Este partido cuál era? Carajo Ah Contra la Academia Alius Partido Que en mi opinión Hostia Es que Me llevan preso Con este partido Es que me llevan preso Tío O sea Sí Hiroto muy bien Pero Hermano Hermano ¿Cómo coño? ¿Cómo coño le haces eso a Balin, tío? O sea ¿Cómo coño le haces eso a Balin, tío? Es que ¿Cómo cojones Le haces eso al pobre Balin, tío? O sea Balin pasa De ser como la puta polla Como portero A ser una mierda, tío En plan Es que ¿Qué coño es esto, tío? Es que no No tiene sentido Pobre Balin, tío O sea El partido está bien Y te tiene Pero tío Pobre Balin, bro Te lo coloco en bueno Porque bueno Hay cosas buenas Pero no sé No sé No sé No sé A mí llevan a un preso Para hacerle 100 snipies Hace 251 ¿Tú eres uno de ellos? Cabrón Está feo No lo hagas No lo hagas Le afectó la droga Si ha venido en Orión Parece Segui y Roberto Jugando donde sea Hermano No tiene sentido, ¿eh? No era Byte Ah, vale, vale, vale Ocho contra el equipo de Marc Hombre, pues me gusta ese partido, ¿eh? Es un partido que está bien Bueno, este ambiente está bien Es un partido que sale el Marc Te saca una super técnica guapa Está épico Sí, sí En verdad los partidos de Ares Es una buena temporada, ¿eh? Fuera coñas A mí me gusta, ¿eh? Ares O sea, está Está chula, tío Está chula Muy infra, ¿eh? Muy, muy infra, tío A ver Eh... Se para un tono de fuego con una patada Es que Marc Es Marc Vale, eh... La final ¿Os parece leyenda este partido, tío? La final Entre el Raimon La demonada de fuego Hostia, la limonada Es verdad, es verdad La puta limonada, tío La puta limonada Que no tenga sentido, ¿eh? La final, ¿qué os parece, chavales? ¿Os parece como para ser god O leyenda? ¿Cómo quieren pipí? Finalme La globo con god, ¿no? O sea Yo recuerdo que era un muy buen partido Y estaba guapo Estaba guapo Estaba guapo Pero... Pero tampoco está nivel de esta gente, tío En mi opinión, la verdad Épico, ¿no? O god Yo creo que god está bien Por lo que significa Y todo el rollo Pero bueno Eso En leyenda no Porque tampoco No es tan recordable Es un tanto olvidable, quizás, ¿no? Sí Vale Empezamos con Orión Posiblemente Muy posiblemente La peor temporada de Inazuma Por detrás de Galaxy Muy posiblemente Lo único bueno que tiene en esta temporada Es que te hacen una combinación perfecta De... De la selección En plan de que te meten A los que todos queremos ver, básicamente, ¿no? Para mí Orión mejor que Ares Para mí Ares está mejor desarrollada Pero en personajes es mejor Orión El Raimon contra La de la serie de 2002 cuando sale Cuidado, cuidado Ares contra Corea No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo, tío No me acuerdo contra Corea La verdad Corea No, la selección de... De la entrada era la China El del Toro No me acuerdo para nada de Corea, ¿eh? No me acuerdo, ¿eh? La verdad, no me acuerdo para nada de Corea, tío Uf No me acuerdo para nada Para nada, para nada Me acuerdo del gachón este Que era como de que me da de personalidad Ese partido estaba guapo Era ese partido, justo Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo He, en plan El nota que apareció un toro Que estaba tomando Ese es Australia, ¿no? Vale Vale, Australia es este Vale, me acuerdo Este partido es que no me acuerdo bien Pero... Pero no sé, no sé En la Resort Aparece... Aparece en este partido Hostia, pues solo por eso es... Solo por eso es épico Es que... No hay más, la supertínica más fuerte De todo Inazuma Que no tenga sentido Ya está, ya está Ya me acuerdo un poco más Vale, contra Australia Me gusta el partido también Épico Y el tío es la polla encima Es la polla Después Este partido que pasaba No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo Este partido, ¿eh? Ni este tampoco, ¿eh? No me acuerdo muy bien, ¿eh? ¿Satan? Sí, sí, se está ante Satán El... No me acuerdo de nada No me acuerdo de nada Estos dos partidos Eso era muy random Lo coloco en regular Y ya está Chuparla, ¿no? Como que sin más, ¿no? Pues se daba por culo Y ya está, sin más Sin más Eunchae 2 Mucha gracias por el follow, tío Bienvenidísimo al canal Vale, contra China Mirad Contra China, hermano Es que contra China A mí me parece totalmente GOV, ¿eh? El lore de China Y encima Todo lo que ocurre en el partido Ese es GOV, cabrón Ese es GOV ¿Y esta gente? ¿Esta gente quién es eso? Ah, España, coño España Vale, vale, vale Obvio, contra España Está guapo el partido, ¿no? El partido en el mundial contra España Está guapo, ¿no? Hombre Está chulo, cabrón Está chulo Sí, ¿no? Leyenda No, leyenda tampoco, cabrón Leyenda tampoco O sea, en GOV te diría, ¿eh? En GOV Es que el problema de Arese Orión Que no es un partido Que se recuerden tanto, tío Es una pena Es una pena Claro, es mi padre Es la polla, la verdad Es la polla Contra los Navy Invaders Buen partido Partido épico La verdad Me mola Me mola el lore De los Navy Invaders Está guapo ¡Sagero, we! ¡Bum! O sea, mejor momento de Inazuma Indiscutible ¡Sagero, we! Hermano Hermano Y explota Vale, contra Rusia Primer partido Contra Rusia Segundo partido Contra Rusia Es el primer partido Contra Rusia El segundo es la final, ¿no? El primer partido Es en la fase De grupos Y luego Es en la final, ¿no? En el primer partido Pues yo que sé En plan Es como que Está guay El tema del asunto falso No sé qué Pero yo que sé, tío Yo que sé Tampoco Tampoco me ha terminado De convencer mucho La verdad Es como que Bueno Asunto falso está bien Pero Es rarete La verdad Es rarete No sé Tampoco me ha terminado De gustar mucho Ese partido, ¿eh? Claro, es más leve Que otra cosa, ¿no? Sí, básicamente El primero God Y el segundo Bueno, épico O sea, pues yo Te lo considero al revés, ¿eh? El segundo me parece mejor, ¿no? El segundo es un partido Más completo, ¿no? Pienso yo Eh, nadie se acuerda De la trama De la peli azul Fubuki 2 De la peli azul ¿Quién coño es la peli azul? ¿Quién coño es la peli azul? Fubuki 2 No me acuerdo, ¿eh? ¡Ah, Norika! Pues no me acuerdo Pero Norika ¿Norika no era la portera? Yo que sé Yo que sé Yo que sé No me acuerdo ahora mismo No me acuerdo ahora mismo ¡Ah, del peli azul! ¡Ah, coño! En el peli azul Del peli azul, vale Vale, vale Ichihoshi 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 Puede ser, ¿verdad? Ichihoshi Ichihoshi Sí, es verdad, es verdad, es verdad El pibe este Que es verdad El ruso Pero que fue a Japón Ha lesionado a toda esta gente Jejeje Claro que me acuerdo Es buenardo, la verdad Es buenardo Sí, sí, sí Ichihoshi Sí, sí, sí Vale Rusia 2 A ver, es que contra Rusia Es un poco de excepción La verdad No No sé, la verdad No sé Es como que está bien Pero Es que a la costección Es solo una parte del partido Tengo que colocar en épico Porque Esa parte estuvo chula ¿No? Pero no sé No sé Contra Brasil Está muy guapo Muy, muy guapo El partido Muy, muy guapo Mucho busca poco furbo Es mejor el primero En me caso A ver Contra Brasil Me parece Un partido Eh God seguro God seguro A ver Estaba ni mar de capitán A ver O sea que está guapo Eh Brasil es God No épico A ver Yo creo que Es God En verdad Yo recuerdo que contra Brasil Era muy bueno Junio contra Italia Mira Con todo el respeto del mundo Eh A todos los presentes Eh Os presento Al mejor partido De todo Inazuma Eleven Orión O sea No hay más Literalmente El mejor puto partido De todo Inazuma Eleven Orión Me parece La putísima Polla No No hay más O sea Es que Es así O sea De Are Los mejores son La Royal Kirwood Y Y la Royal Raymond Pero Después De De Orión Es que Este es el mejor O sea Es la puta polla Eh Friccio 53 Muchas Pero muchas Por el follow Tío Y yo pues ya está Aquí se queda Aquí se queda Que no tenga sentido Ya está Y por último Eh La flecha de Artemisa Contra La sombra de Orión Yo creo que Como partido en sí Está guapo Y el equipo Está guapo Si es que En verdad Es god O sea Es que Lo malo es que No llega leyenda Tío Es que Leyenda podría encajar Perfectamente Que te digo yo Este partido Eh Italia Inazuma Japón De De Orión Pero tío El problema está en que No son tan recordados Tío Es que no son tan recordados Es un poco putadilla Tío Es un poco putadilla Pero bueno Hombre Yo creo que la tier list Ha quedado bien O sea A ver Al final No somos una buena serie Por eso tampoco Hay tantos En regular Y hay tantos En malo Porque tampoco O sea Malo por ponértelo En algún sitio Tampoco Solo te tienes que ver Igualmente estos partidos Eh Y estos al final pues Son regulares Un poco sin más Como que tampoco son buenos Estos son buenos Estos son épicos God Y leyendas Son los que te vas a acordar Para toda tu puta vida Literalmente En fin A ver que Hay partidos al final Que te acuerdas para siempre Como el de Raymond Zeus Como el de Por ejemplo Eh ¿Qué te digo yo? Eh A ver Inclusive te meto Dragon Link Raymond No sé No sé O alguno de Ares Pero bueno Que está Está chelde con él Podría hacerlo un poco bro A ver Pues irá Os lo pongo Ahí está Míralo A him Pues se ha quedado Pues se ha quedado Cositas Cositas Y ya pues Está bueno Está bueno Directo chilling Dos horas y pico de tier Pues eso Pues eso Vídeo de dos horitas Tal cual Resumida histórica Y que no tenga sentido Chicos Gente de Youtube Pues que no tenga ningún tipo de sentido Nos vemos En el siguiente vídeo Os amo Dejad un like Suscríbanse Y que no tenga sentido En plan Cositas Nada Os amo en Youtube Eso No hay más Síganme en Twitch Cositas Adiós Youtube Adiós